Nuestra historia comienza en el futuro donde podemos ver a nuestro protagonista un chico con ropa oscura cabello negro ondulado pero lo interesante de él es que posee una máscara sus compañeros de equipo se refieren a él como joker o yoka en japonés éste se encuentra huyendo de la policía porque pues no lo sabemos lamentablemente lo terminan rodeando y capturando ya en la sala de interrogatorios le dan una paliza y le piden su verdadero nombre ahí conocemos que se llama ren amamilla una detective le pide que le cuente toda la historia ya que lo que acaba de pasar no es para estarse riendo es sumamente peligroso pero lo principal es cuál era el objetivo de todo esto cuando y donde descubriste ese mundo y la más importante cómo es posible despertar a una persona preguntas que se contestarán con la historia que nos va a contar ren empezando así persona 5 royal ahora sí en el pasado ren se encuentra rumbo a shibuya esto debido a un intercambio escolar que un juez dictaminó en su juicio a que en su anterior ciudad del prota al escuchar a una mujer en apuros decidió confrontar a un hombre éste comenzaría a sangrar haciendo que la policía interviniera y se llevarán a ren preso hombre es que defendiendo una mujer te mereces el cielo ren pero recordemos que la justicia es ciega al llegar a shibuya en su celular aparece una aplicación roja con un ojo y al tocarlo el tiempo se detiene que bueno yo hubiera aprovechado para hacer otras cosas sin embargo él se queda estático apareciendo otro ren por unos segundos ok en esa ciudad se encuentra con sojiro sakura un señor que tiene una cafetería llamada le blanc este aceptó a ren por pura compasión debido a que un cliente suyo conocía a sus padres así que sojiro decidió darle una oportunidad más a nuestro prota pero si comete el más mínimo error él lo votará a las calles para siempre dejándolo dormir y vivir en la cafetería específicamente en la parte de arriba que por cierto está hecho un basurero empezando así una nueva vida ya para dormir ren tiene una pesadilla recordaba lo que sucedió en dicha noche un hombre calvo molestaba a una mujer sin embargo al despertar aparece en una cárcel conociendo al mismo y por un hombre con una nariz de pinocho que le dice que su vida va a cambiar por completo tiene un destino que cumplir también viene acompañado de dos niñas caroline y justin termina por darle la bienvenida a su habitación de terciopelo además que tenía una voz muy aguda pero aquí en persona 5 es una voz más profunda en el universo persona y gor se presenta a todos los protagonistas estos individuos que tienen un destino que cumplir lo chistoso aquí es que uno lo tenía sentado en una sala a otro en una limusina y a ren no a él le toca estar en la cárcel este lugar se llama la habitación de terciopelo e interactúa con la personalidad del elegido una persona que ha firmado un contrato con igor como ren se siente encerrado por las reglas que a pesar de hacer lo correcto es castigado el lugar toma forma de una cárcel continuemos al siguiente día sojiro lo lleva a su escuela el instituto shojin en donde muchas veces le advierten que es un delincuente y que al más mínimo error si es ese voy a salir expulsado yo solo defendía una chica porque tantos prejuicios mientras tanto en la ciudad un tren se descarrila provocando muchos heridos como si ren no tuviera tan mala suerte su primer día de clases está lloviendo provocando que se tenga que refugiar debajo de un edificio ahí puede ver a una chica demasiado bonita que va al mismo instituto que él ya sé que es muy hermosa y todo pero no te le quedes viendo así ren por el amor de dios no seas un pervertido un profesor pasa por ella tirándole un levantón al instituto mientras que a ren pues que lo parte un rayo ahí ren se encuentra con otro estudiante que va tarde un chico de pelo rubio que le dice pervertido al profesor esto hace que el celular del prota se active pronto les explico por qué ren sigue al chico vulgar a la escuela pero justo al llegar al edificio este se transforma en un castillo a caray remodelaron la escuela con el dinero de la cooperativa dentro del edificio se encuentran con unos caballeros para nada amigables que los terminan encerrando apareciendo kamoshida el profesor que vimos en la lluvia pero con los ojos de color pijama y una corona los soldados entran e intentan matar al chico güero y a ren haciendo que dentro del protagonista una voz le pide aceptar el juramento solamente tiene que decir yo soy tú tú eres yo como en persona 4 despertando a su persona arsene el contexto en el universo persona las personas son la manifestación de los pensamientos del individuo si éste cambia la personalidad también lo hará brindándoles a su portador poderes para derrotar a las sombras anteriormente estas eran invocadas mediante un evocador después con una carta y aquí con una máscara al quitarte la la persona es libre en el mundo material interactuando con su entorno frente y el saca moto que ahora sabemos su apellido se abre en camino para escapar encontrándose con una especie de gato se presenta como morgana morgana en japonés éste le dice que conoce la salida pero que necesita que lo liberen como no hay tiempo que perder lo hacen logrando escapar de dicho lugar por cierto el tiempo aquí avanza a la par del normal así que ren en su primer día ya faltó a la mitad de sus clases que suerte tiene regresan a la normalidad y ahora sí el instituto está como si nada ahí está como si da sin los ojos de color ni su corona parece ser que todo fue un sueño o no regresamos con el ren de la actualidad en el interrogatorio ahí sae le pide que le conteste porque camo shida recibió el aviso de los ladrones fantasma tienes ah pues ya lo sabremos después al terminar sus clases ren se reúne con el chico güero en la azotea él se presenta como riuji y le platica que el profesor camo shida no es lo que todo el mundo piensa es un cretino abusador que cree que por llevar a la escuela al campeonato de voleibol es intocable sin embargo crear un castillo eso ya es demasiado pero bueno a lo mejor fue un sueño ahí para la otra en la noche ren tiene otra vez el sueño y gor le dice que el metaverso está interactuando un lugar en donde podrá mejorar su adiestramiento así que ve y revela los secretos del corazón y todos nos quedamos exactamente iguales ya lo verás dice y gor ya lo verás al día siguiente ambos deciden realizar otra vez lo mismo para ver si este castillo vuelve a aparecer no es hasta que riuji se da cuenta que en el celular del prota hay una aplicación de un ojo con fondo rojo al abrirlo el castillo vuelve a aparecer ahí dentro se encuentran otra vez con morgana este les explica que los palacios son la representación de una persona que tiene pensamientos tan impuros que se terminan por revelar en el metaverso por ejemplo un camo shida es un castillo ya que él se cree el rey del club de deportes haciendo que los alumnos sufran tan golpeados y las mujeres pues no me desmonetices al intentar escapar son descubiertos aparece el mismo camo shida ahí se nos narra que el riuji intentó conseguir una beca de deportes pero al ver los entrenamientos que ponían se negó y confrontó al profesor este se vengó rompiéndole el tobillo al chico güero expulsándolo para siempre del equipo de deportes y por ende adiós a su beca riuji no aguanta las burlas y al ver a ren y morgana en el suelo una voz habla con él termina despertando a su persona y los tres huyen le dan su avión al gato y regresan al mundo normal podemos ver a dos personajes que están sufriendo mucho en las clases de deportes mishima un chico todo golpeado y si hijo una chica deprimida esta última tiene una amiga llamada anne y si es todo lo que suponíamos es por culpa de camo shida lo mejor es darles un merecido y pronto pero para poder debilitarlo es necesario saber de dicha persona así que ren y riuji le preguntan a cualquiera sobre el profesor pero oh sorpresa nadie quiere hablar un gato aparece en la escuela no sé por qué pero su voz parece familiar pues resulta que es morgana ustedes se preguntarán cómo le hizo para salir del metaverso pues no lo sabemos ni siquiera él lo quiere explicar morgana dice que dentro del castillo se encuentra el corazón de camo shida y por lo general está representado por un tesoro el palacio interactúa con sus pensamientos entonces si le quitan esos pensamientos en el metaverso el camo shida de la vida real cambiará de mentalidad también explica que hay que tener cuidado ya que si le roban los sueños aspiraciones y sentido de la vida pasarán cosas malas sin embargo si le quitamos ese tesoro con los pensamientos del maltrato éste ya no molestará a los alumnos pues manos a la obra ren busca y platica con ann una chica amiga de shijo y ella le cuenta que el profesor la tiene amenazada con salir con ella ya que si ann se niega expulsará a su amiga del equipo de voleibol eso significaría adiós a su beca y para acabarla de amolar al día siguiente hijo sube a la azotea del instituto y si es lo que todos piensan se tira esta es la gota que derrama el vaso ryu jiren van a hablar con camo shida el gran problema es que los dos están marcados como delincuentes entonces a quien le van a creer el profesor es intocable en la vida real pero en el metaverso los amigos se van al escondite para activar el celular y tomar esos pensamientos sin embargo ann la chica güera lo siguió y como la aplicación agarra parejo termina llevándola también al castillo ryuji el chico güero se hace el menso y la termina sacando de ahí pero ella es necia y se vuelve a meter siendo capturada aparece la sombra de camo shida este se burla del suicidio de su amiga haciendo que ann se enoje despertando así a su persona genial ahora hay tres poseedores de persona los planes cambian debido a que ella está muy cansada lo mejor será atacar después por cierto ren se llena a morgana a su casa en el café leblanc al día siguiente la nueva pandilla se reúne en la azotea para planear bien su ataque la misión es la siguiente entrar al castillo subir los pisos y después encontrar el tesoro cosa que no es muy fácil requiere tiempo estrategia y ah ya lo encontré morgana les explica que estos tesoros se encuentran en los palacios no se pueden robar así como así lo primero que hay que hacer es despertar al dueño en la vida real y para eso es necesario avisarle obviamente al hacer esto provocará que el palacio esté en alerta máxima vayamos a despertar su corazón en los siguientes días ren convive más con sus compañeros y amistades porque se preguntarán bueno tanto en persona 5 como en la vida real hacer amigos es muy importante más que nada porque ren posee una máscara comodín que le permite tener diferentes personas recordemos que estas personas interactúan con las experiencias del individuo y éste conoce mejor su entorno ellas cambiarán el día 22 viernes llega en el instituto alguien ryuji colocó notas que decían los ladrones fantasmas de corazones un nombre que se colocaron debido a que son ladrones de tesoros de palacios fantasmas porque nadie los ve y corazones porque cambian a las personas al ver esto kamoshida deja ver su corazón después de luchar varios cientos de horas por fin llegan y resulta ser una corona gigante listo misión cumplida pues no kamoshida aparece se coloca la corona y se convierte en no sé qué es esto pero podemos ver que en perspectiva del dueño del palacio se ve como un rey lleno de oro trofeos y alumnos de los cuales los hombres eran esclavos y las mujeres pues estaban ahí con poca ropa un corazón impuro le terminan ganando y la sombra de kamoshida dice que va a decir la verdad de todo esa será su forma de liberarse de sus pecados y como ya no existe esa sombra en el palacio empieza a derrumbar y nuestros fantasmas huyen ahora que hay que hacer esperar a que kamoshida diga la verdad es decir que su corazón despierte el problema que existe es que en unos cuantos días ren y ryuji van a ser expulsados y todo sigue igual lo único que queda es esperar y rezar para que el metaverso haya funcionado pero todo parece indicar que sí porque al día siguiente el profesor pidió que lo suspendieran ok muchas gracias pero primero quítame la expulsión dice ren por el momento será mejor fingir que nada ha pasado aún el día 2 lunes llega el día de la expulsión de ren y ryuji sin embargo contra todo pronóstico en medio de una asamblea kamoshida aparece ya como un hombre diferente se arrodilla y entre lágrimas se disculpa por haber expulsado a los alumnos injustamente por ser arrogante frívolo y acosar alumnas va y se entrega a la policía la banda de ladrones fantasmas se queda exactamente igual que nosotros han hecho que diga la verdad pero no se sienten muy bien que digamos arruinamos una vida pero a cambio salvamos otras un trato justo pero bueno no es tiempo de lamentos ahí mismo al robar el tesoro se encontraron con una medalla hecha de oro puro ren la termina vendiendo y se va a celebrar su victoria en un buffet caro ahí se enteran que alguien creó un grupo en internet de los ladrones fantasmas en donde uno puede publicar noticias y próximas víctimas para despertar como son alumnos de 16 años esta idea les agrada volverse famoso para hacer justicia no suena tan mal quedándose con el nombre de los ladrones fantasmas de corazones y nombrando a ren como su líder he aquí una foto del recuerdo por cierto antes de irse un hombre calvo con muchos guardaespaldas empujan a ryuji ren no sabe por qué pero ese calvo le suena de algo regresamos a la actualidad con el ren golpeado a isae le dice que esto de despertar corazones es absurdo o estás alucinando o si dices la verdad a medias sin embargo ella quiere conocer por qué la siguiente víctima fue madarame que tiene que ver uno con el otro y la historia continúa el caso Kamoshida fue un golpe de suerte pero no pasó desapercibido en la dirección el director habla con una joven llamada Makoto Nijima este le pide el favor que investigue sobre el caso de los ladrones fantasmas es fundamental detenerlos pero sin llamar mucho la atención y como ella es jefa del consejo estudiantil se lo deja en sus manos Mishima el chico golpeado habla con ren y le pregunta ustedes son los ladrones fantasma no puede ser ni un día les duró el anonimato y ya los descubrieron de veras no puede ser ren no tiene muchas opciones pero Mishima le dice que guardará el secreto al fin y al cabo él creó la página web en honor a los que lo salvaron a él y muchos compañeros pero shhhh ni una palabra la chica y banda se reúne en la azotea buscando cuál será su siguiente objetivo en la página web no hay muchos resultados la ciudad aún no cree que existan y justo aparece Makoto lanzando sus indirectas que raro el delincuente el burro y la chica problemática los tres que más odiaban a Kamoshida reunidos como amigos de toda la vida bueno es que no eran muy buenos disimulándolo Morgana dice que esto es una demostración de lo que está pasando están llamando mucho la atención hay que tener cuidado por cierto dice el gato se me olvidó contarles sobre el mementos que es básicamente el metaverso de todo el mundo digamos que es un mundo negativo ahí los ladrones fantasma pueden encontrarse con gente que tiene pensamientos turbios y eliminarlos antes de que evolucionen a un palacio que básicamente son los pisos de la torre tártaro pero en el metro ay dios no me recuerden esos 250 continuemos los siguientes días Ren vive su vida como un estudiante normal habla con An convive con Ryuji Mishima le cuenta sobre lo que publica la gente en la página no es hasta que en el instituto llega un psicólogo llamado Maruki él invita a nuestros protas a unas sesiones de orientación para saber el estado de salud mental de los alumnos y es muy buena onda hablando de eso quiere explicar algo un día An siente que alguien la está viendo para sorpresa de nadie era un acosador bueno no en realidad es un artista y al ver a An piensa que es la figura perfecta para sus obras de arte ok se presenta como Yusuke un alumno del instituto Kosei siendo alumno de Madarame oh si la historia se revela durante una exposición de arte de Madarame Yusuke invita a An a ver las obras ahí Ren y Ryuji descubren que alguien publicó en la página web cosas sobre Madarame como es un ladrón solo plagia obras de arte de sus alumnos los trata mal y no enseña nada solo hay una manera de averiguarlo frente a la casa de Madarame le piden información a Yusuke pero él no se las da eso sí les muestra una foto de una pintura que hizo su maestro Sayori se llamaba guarden esta imagen la aplicación MetaNav indica que está cerca un palacio y utilizando las palabras museo hace que se active viendo una exposición enorme este es la representación del palacio de Madarame dentro no hay pinturas solo retratos de gente y entre ellos está el de Yusuke dando a entender que por afuera son obras de arte pero en el fondo son trabajos de sus pupilos no hay ninguno de Madarame lo malo es que para poder entrar al tesoro necesitan información y Yusuke no va a soltar la sopa no es hasta que un ex pupilo de Madarame les cuenta que muchas obras que crearon los alumnos se las quedó él provocando que muchos renunciaran y otros acabaran con todo por favor despierten su corazón les dice a trabajar igual que en el anterior la misión es sencilla entrar, pelear y encontrar el tesoro a mitad de camino hay una puerta gigante que bloquea el paso si algo no se puede abrir en el metaverso quiere decir que en la vida normal tal vez sí recuerden que uno interactúa con el otro al momento que Ann posaba para Yusuke Morgana vio que había una puerta con muchos candados a lo mejor ahí está la respuesta los ladrones fantasmas idean su plan Ann vuelve a posar para Yusuke mientras Morgana intentará abrir la puerta Ren y Ryuji se quedarán en el palacio es difícil hacerlo con las patas jajajaja pero al final se logra y efectivamente la puerta del metaverso se abre sin embargo del otro lado tras la puerta hay un montón de pinturas copias de Sayori Madara me dice que el original la robaron cosa que es mentira estaba detrás de una tela Yusuke pide explicaciones pero su maestro amenaza con llamar a la policía y ambos huyen Ann activa su aplicación para regresar con Ren y Ryuji y este agarra parejo metiendo también al mismo Yusuke ay no puede ser no hay tiempo hay que huir la seguridad ya se desactivó solo es cuestión de enviar el aviso y el tesoro será nuestro pero aparece la sombra de Madara me atención le dice que la pintura Sayori nunca fue robada eso solo fue un invento para hacer más famosa la pintura y de ahí vender más copias de ella es decir a quien le importa el arte aquí se viene a ganar dinero Yusuke un artista de corazón se siente ofendido su mentor casi un padre se burla de la profesión de un artista escuchando una voz genial ahora son 4 poseedores de persona bueno 5 contando a Morgana terminan huyendo y en una pequeña escena le explican que son los ladrones fantasma por cierto ahora que Yusuke tiene una persona puede escuchar a Morgana ya que las personas normales solo ven a un gato maullando ahora se tiene que repetir lo mismo entrar al mundo luchar contra las sombras y encontrar el tesoro lamentablemente este último está custodiado por rayos láser pero bueno al menos ya saben en donde está le envían el aviso a Madarame que me da risa como Yusuke está a 2 metros de él y él no lo ve digo la seguridad donde está provocando que esté en alerta al 100 se roban el tesoro pero son detenidos ahí Madarame le cuenta a Yusuke que el cuadro de Sayori no lo pintó un alumno ni él sino una mujer así es su madre de hecho la original ve a un bebé en brazos que es el mismo Yusuke de bebé que maldito eres Madarame se convierte en un cuadro diabólico pues toma Ren y sus amigos le terminan ganando la sombra dice que va a decir toda la verdad sobre el plagio a las obras de los alumnos y Yusuke se queda con el cuadro original digo le pertenece a él ahora queda esperar a que despierte aquí pasan un montón de cosas Ren tiene que seguir su vida como estudiante yendo a clases y conociendo gente en una de esas Ryuji le dice a Ren que encontró un volante de mujeres de servicios del hogar o sea las que limpian pero van vestidas muy sensuales en eso se une Mishima pidiendo una en un hotel recuerden jóvenes es para experimentar por la ciencia y no porque seamos unos pervertidos bueno un poco pero el mundo es muy pequeño y adivinen a quien envían pues a la profesora de nuestro prota Kawakami después de eso conocemos un poco más sobre su vida ella trabaja como maestra en las mañanas y como maid en las noches debido a que necesita dinero un lunes ahí Ren ve a una chica pelirroja en problemas me es familiar termina ayudándola ella se presenta como Kazumi una alumna de primer año recordemos que Ren está en segundo ella le encanta hacer gimnasia y le dará clases para que el yoga pueda moverse con agilidad en el combate apunten chicos salven jovencitas de viejos rabo verdes algún día ella les enseñarán el Q el día 5 domingo llega Madarame en plena televisión nacional decide confesar sus delitos esto le viene bien a los ladrones debido a que sus acciones aparecieron en la televisión y todo Japón ahora conoce el nombre de los ladrones fantasmas de corazones sin embargo llamar mucho la atención no siempre es lo mejor ¿verdad Makoto? regresemos al presente Sae la detective le dice que en ese momento el nombre de los ladrones les interesaban a las personas aunque ella sigue sin comprender su modus operandi ya que el primero fue un maestro el segundo fue un famoso y el tercero es un mafioso ¿por qué? y la historia continúa el director de la UEI no está muy contento con lo que acaba de pasar en la televisión esto podría generar una división en la población entre los que apoyan a los salvadores entre comillas y los que están en contra lo mejor será actuar rápido mientras tanto nuestros héroes se relajan un poco aunque cuidado muchachos los están espiando Makoto está espiándolos porque busca información de los ladrones fantasma lo curioso aquí es que se hace la tonta con el director diciendo que no sabe nada todavía Ren sigue ligando con Kazumi apuesto a que no pueden comerse una crusty doble de lujo de una mordida pero la historia tiene que avanzar por pura suerte o destino al instituto lo invitaron a un programa de chismes y adivinen cuál va a ser el tema no en serio los reto los ladrones es fantasma Ryuji Ann y Ren hablan sobre esta invitación suena algo tonta planean al finalizar esto ir a comer a algún lado a lo que Morgana dice que le gustaría ir a uno en donde vendan pastelillos enormes en downtown en eso aparece un joven de pelos largos que se parece a Like Yagami de Death Note cállate Ryuji que nos van a escuchar se presenta como Goro Akechi un chico famoso que se encarga precisamente de los crímenes y a él lo invitaron al programa les dice que le gustaría convivir con ellos pero lamentablemente se tiene que ir que disfruten de sus pastelillos o tarta como le dicen aquí este chico es muy inteligente como les decía anteriormente la gente empezaba a ver a los ladrones fantasmas como gente buena digo ya se han cargado dos personas malas eso quiere decir que son los buenos no? Akechi dice que no está de acuerdo un delincuente es un delincuente el único aquí que tiene derecho de juzgar es la misma ley ellos se toman la justicia por su propia mano y eso no es justicia obviamente esto calienta a nuestros héroes se están criticando delante de ti como si la suerte no fuera graciosa la presentadora le pide a Ren que dé su opinión sobre lo que acaba de decir Akechi Ren es muy sereno le contesta con tranquilidad y usando la cabeza no le dice pues hace mejor trabajo que ustedes los policías claro Goro se lo toma de broma terminando así el programa por X razón Ren termina llamando mucho la atención de este detective él le dice que le gustaría debatir sobre el tema de los ladrones fantasma ya que ve en él algo especial y a lo mejor le ayudaría a entender diferentes puntos de vista pasándose sus números telefónicos y volviéndose amigos entre comillas al día siguiente la chiquibanda está en el instituto enojados para variar ese detective se cree mucho si tanto habla de justicia que lo haga como nosotros y ya verá dice Ryuji quiere asustarnos por hacer lo correcto como ladrones fantasma en eso un flashazo aparece Makoto les termina por tomar una fotografía diciendo que los tres se veían muy bien juntos que envidia admitamoslo Ryuji como te gusta gritar carajo Ann nos aguanta las ganas y le dice que como presidenta hace mal su trabajo ya que en el caso de Kamoshida no hizo nada Makoto le responde igual que tú que hiciste por tu amiga uuuu golpe bajo mientras investigan a su siguiente sospechoso Ren ocupa la cafetería Leblanc como escondite ahí para conocerse mejor platican sus experiencias al visitar los palacios ya sabemos sobre los demás pero no de Ren aquí platica que la noche que salvó a la chica este hombre se terminó por tropezar como era alguien de mucho poder convence a la chica que debía acusar a Ren frente a los policías o si no ella asustada culpa al prota frente a los policías pasando el resto de la historia ay pobre cosita fea recuerden deben tener mucho cuidado con Makoto ya que los viene espiando y tomando fotografías en una de esas se encuentra con Goro Akechi este le platica sobre el tema de los ladrones pero básicamente Goro le dice a Makoto pelele bonachona porque no está haciendo su trabajo correctamente es decir buscar a los sospechosos en el instituto pero también espérense es una niña de 17 años como quieren que atrapa a estos delincuentes que ni la policía puede pero aún así más avances sí que tiene un día normal Kawakami le dice a Ren que Makoto Nijima quiere verlo en el salón del consejo estudiantil ay no para que les digo si hay problemas se acuerdan de esa vez que ella les tomó una fotografía pues resulta que no solamente tomó la foto sino también grabó audio ay y a Ryuji le encanta gritar todo lo que dice exacto en el audio se escucha Ryuji y Ana hablando sobre lo que pasó con Kamoshida y los ladrones fantasma ella se cuestiona sobre los métodos que toman pero Ren no piensa decir nada y a media plática le marca Ryuji y le pregunta que si se van a reunir los ladrones fantasma pero que imbécil jajajaja como no le queda de otra Ren se la lleva al sitio secreto ahí Makoto les hace un trato ella no piensa decir nada si le muestran como funciona esto de despertar a la gente y para eso les da una misión un mafioso de Shibuya dándoles un plazo de dos semanas pues a trabajar todo es un quilombo le preguntan a todo el mundo y nada alumnos que venden cosas que no son de dios y solo dicen pequeñas cosas los verdaderos ayudantes de este mafioso no van a aceptar a dos niños de secundaria viajan a Shinguku una ciudad bastante movida encontrándose con una divina este personaje te ayuda bastante a la hora de hacer vínculos guarden este dato no es hasta que Ren se acuerda de una periodista que conoció en el caso de Madarame así que le pide ayuda consiguiendo así las palabras clave y su nombre Kaneshiro ya en el metaverso se dan cuenta que el palacio es un banco gigante que está en el aire en el aire haciendo imposible llegar como le vamos a hacer se preguntan entre tanto Makoto es hermana de Sae la chica que está interrogando al protagonista en el tiempo actual y aún así ni ella le dice quienes son los ladrones fantasma pero una noche Sae llega muy cansada y entre plática y plática se enoja y le dice a Makoto que desde la muerte de su padre ella se convirtió solo en un estorbo inútil que le consume su tiempo y vida wow ella se disculpa sin embargo las palabras duelen al día siguiente Makoto va a ver al equipo de Ren An se enoja y le dice en pocas palabras que bien molestas serás del consejo estudiantil pero para nosotros eres una inútil inútil las mismas palabras que le dijo su hermana Makoto pierde la compostura y actúa sin pensar hablándole a unos hombres que trabajaban para Kaneshiro llevándosela a conocer al jefazo como al equipo de Ren no sabe que le van a hacer van a su rescate conociendo en persona al mismo mafioso pero él a cambio los extorsiona pidiendo 3 millones de yenes que serían básicamente 21 mil dólares salvan a la presidenta del consejo pero a que precio ella se disculpa casi entre lágrimas por la semejante estupidez que cometió su hermana tenía razón es una inútil todos le dicen que no hay problema a lo hecho pecho sin embargo como le van a hacer para alcanzar el banco cual banco se pregunta Makoto y dale este güero que afán tienes de contar las cosas morgana dice claro ahora que Kaneshiro nos vio el palacio podrá interactuar con nosotros es momento de regresar al metaverso Makoto solamente ve a unos locos que hablan con un gato vean nada más esos ojos terminan llevándola también y le dan una clase rápida ah ya entendí cambian la cognición de las personas y por eso el otro mundo también cambia bueno pues empecemos y efectivamente el banco baja debido a que Ren y sus amigos ya son considerados como amenaza dentro de ese banco enorme la perspectiva de Kaneshiro es que todo el mundo le debe dinero la tarea es sencilla entrar vencer el palacio y robar el tesoro pero ya es muy tarde ¿qué hará después? al intentar salir los terminan acorralando y como con todos al burlarse de Makoto y de su hermana ella termina por despertar a su persona a su máquina una persona motocicleta Johanna nos viene perfecto porque ella es daño nuclear oh yeah ya son 6 ladrones fantasma el palacio no tardó mucho en caer a pesar de que fue una de las misiones más ay 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 que pesados el tiempo aquí es fundamental y no quieres que unas fotografías sean subidas a la red sobre todo Ren que está tachado como delincuente encuentran el tesoro y envían su aviso el Kaneshiro de la vida real se lo toma broma uy si ¿no viste lo que le pasó a Kamoshida y a Madarame? la batalla contra el jefe Kaneshiro empieza transformándose en un hombre mosca ay no recuerdos de Vietnam subiéndose a un robot cerdo gigante ah no bueno level up presten mucha atención aquí al ganarle el tesoro ya es de nuestros héroes solo falta esperar a que el verdadero Kaneshiro despierte sin embargo esta sombra dice algo muy interesante él explica que existe alguien que viaja entre palacios sin escrúpulos ya lo había dicho también Madarame pero en su momento los ladrones fantasma no supieron qué pensar pero con esto ya van dos sombras dos palacios que explican que existe otra persona que se puede meter en el metaverso provocando desconexiones mentales y quién es pues no lo sabemos al regresar a la baticueva abren el tesoro de Kaneshiro que resulta ser billetes de él mismo no sirven pero por lo menos el maletín ha de valer algo ya se la saben aquí los fantasmas venden los tesoros para irse de parranda para sorpresa de nadie mágicamente este malo malote se arrepintió y ya borró las fotografías somos libres además se entregó a la policía ren se la pasa ligando con cualquier chica que ve entre ellas Makoto imagínate decirle a su hermana Sae en pleno interrogatorio sobre esto ayuda a Akechi a pasar desapercibido ante sus fans cambiándole el cabello volviéndose ambos mejores amigos lo siento Ryuji habla con el profesor Maruki sobre la cognición de las personas y sus ideas preconcebidas este le agradece y se sorprende que un muchacho tan joven entienda de lo que están hablando si supiera el prota se lleva a Justin y Caroline a la iglesia en donde no entienden para qué sirve además se empieza a ganar la confianza de ellas entregando personas especiales que ellas requieren sin embargo poco a poco dentro de ellas empiezan a sentir algo raro ni siquiera ellas saben el por qué pero al avanzar en sus pedidos generan ellas unos recuerdos es muy importante que sepan esto así que por favor suban el social link de ellas continuemos y para sorpresa de nadie el mafioso despierta declarando sus fechorías Makoto renuncia y no solo eso sino que en su casa más o menos interroga a su hermana Sae sobre los hechos que los ladrones están haciendo digo gente mala se está entregando y eso es bueno pobre Sae si tan solo supiera que su hermana ya es parte de ellos regresamos al tiempo actual obviamente ella se encuentra encabronada no digas mentiras eso significa que también Makoto está huyendo de la policía por primera vez ella está conociendo la verdad y por ende toma un nuevo confidente fiscal el tiempo se acaba ahora el siguiente objetivo no existe fotografía solo sabes que es un grupo llamado Medjet y la historia avanza Mientras más popularidad más problemas puede haber y entre ellos está Goro Akechi en varias ocasiones se ve con el prota con el propósito de conocerse más ten cuidado Ren recuerda que él es un detective que odia a los ladrones fantasma un día mientras Ren andaba por ahí se encuentra con Kasumi y ambos platican un rato poco después aparece Akechi para que no se vea grosero los invita a una tacita de café ahí Goro saca el tema de los ladrones fantasma que esto es un clásico de él cada vez que aparece la oportunidad saca el tema ¿para qué? pues no lo sabemos parece ser que no sabe otro tema de conversación preguntándole a Kasumi sobre estos héroes entre comillas ella responde que a pesar de que tienen ese poder parecen ser buenos ya que van tres personas malas que se entregaron sin embargo a largo plazo puede ser peligroso ya que las personas deben superar sus propios problemas ellos solos ay pobre cosita tan tierna mientras tanto en la vida escolar normal y corriente la mayoría de los alumnos del instituto deciden ir al consultorio de Maruki esto para contarle de sus problemas personales recordemos que él está ahí precisamente para la salud mental de los jóvenes por ejemplo Makoto platica que la relación que tiene ella con su hermana no es la mejor debido al fallecimiento de su padre Ren le platica sobre su falsa acusación hacia una mujer Ryuji sobre su problema en la pierna que le impide estar en el equipo de deportes y así en algunas pláticas con Maruki él explica que el mundo es un lugar cruel a veces no importa cuanto te esfuerces la influencia de la gente hará que te caigas situaciones que a veces la terapia personal no puede solucionarlo si tan solo existiera una forma de ayudar presten mucha atención como los ladrones fantasma tal vez sea la solución para que no suframos ante la injusta realidad cuidado Ren a lo mejor él ya sospecha llega el día de los juegos artificiales como en todos los juegos de persona sin embargo llovió y pues se canceló eeeh que pasó aquí pervertidos los problemas llegan cuando aparece Sae en el LeBlanc exacto la detective que interroga a Ren en el tiempo actual ella está platicando con Sojiro Sakura sobre qué pues no lo sabemos pero algo bueno claro que no es en algún punto del mundo hay una chica en su habitación que está hecho un basurero vean esto escuchando noticias Ren mientras lavaba los platos en la televisión anuncian que un grupo de hackers llamado Medjet ha amenazado a los ladrones fantasma ustedes no son la justicia nosotros sí queremos hacerle una prueba si despiertan un corazón los aceptaremos si no la justicia caerá sobre ustedes genial por llamar tanto la atención ahora tienen problemas con un grupo extranjero de hackers pero bueno si quieren guerra guerra tendrán dice Ren esto es un caos en la chiquibanda como vamos a encontrar información de alguien que no conocemos recuerden que para entrar a un palacio es fundamental conocer al dueño entonces estás entre la espada y la pared pero un día de clases normal Ren recibe en su whatsapp un mensaje de un número desconocido se presenta como Alibaba y le propone un trato él les dará información de Medjet si despiertan el corazón de alguien desconectándose al instante podrán Ren y sus amigos escapar de esto quien es Alibaba y porque conoce a los ladrones fantasma Medjet publicará las identidades de todos y así hacer justicia todo esto se responderá en el siguiente capítulo bueno ya Alibaba se comunica con Ren al día siguiente el prota le pide el nombre porque sin nombre no se puede actuar Alibaba lo dudo un momento pero al final lo dice Futaba Sakura ahí está ahora toca investigar quien es Futaba Sakura que el apellido se me parece familiar al del jefazo Sojiro Sakura acaso serán familiares Ren en la noche le pregunta a Sojiro sobre Futaba y él lo manda a la chingada jajaja todo parece indicar que dimos en el clavo si sabe algo sobre ella el prota le pregunta a todos los cercanos al café Leblanc aunque nadie sabe nada Zae vuelve a visitar el café ahí Ren se entera o mejor dicho escucha que Sojiro puede perder la patria protestada esta niña sufrió mucho lo mejor es dárselo a un verdadero familiar esto ya depende de usted Sojiro posiblemente está hablando de Futaba Sakura sin embargo el jefe no va a decir nada a pesar de que su social link ya lo tengo por el 6 la chiquibanda se reúne y Ali Baba los amenaza espérate que no son enchiladas Ren le pide que se vean en persona tal vez conociéndose puedan entender mejor a Futaba aquí pasa algo muy extraño Ali se retracta de lo pedido y no piensa ya decir nada olviden lo que dije de Sakura adiós bueno pues buscaremos otra forma de atacar entre tanto en la comisaría Zae está muy desesperada estos hackers y los ladrones deben de parar si no habrá un descontrol pero cómo dar con alguien que no se deja ver Goro le dice que lo mejor es dejar las cosas así tarde o temprano uno eliminará al otro ahí habrá una oportunidad para atacar los ladrones festejan su triunfo anterior de Kaneshiro comiendo un riquísimo sushi pero la espina sobre Medjet y Ali Baba no lo dejan disfrutarlo al 100 cállate Ryuji al viajar en metro se encuentran con Goro Akechi ay no peligro peligro le preguntan que si vieron el mensaje de Medjet declarándoles oficialmente la guerra Ryuji y An se sorprenden y checan en sus celulares el mensaje ay 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 en verdad no saben ocultar bien las cosas me desesperan a quien engañamos Goro lo sabe por eso le encanta picar les pregunta sobre esa reacción agregando que harían ustedes si fueran los ladrones fantasma me da igual no contraatacar Goro se quita la máscara sospecho de ustedes dice los ladrones podrían ser estudiantes el primer caso fue un profesor empezando desde abril bueno es saberlo dice el ren nosotras nosotras podrían ser un buen combo así cuidado prota no le creas obviamente es doble cara Goro se va pero que decía el mensaje de Medjet bueno pues dice que empezará una purga de información el 21 de agosto haciendo sufrir a Japón no manches al diablo necesitamos la ayuda de Alibaba sí o sí se reúnen en el Leblanc y continuamos con su petición aunque no quiera tal vez nos pueda ayudar Makoto resuelve el rompecabezas presten atención este Alibaba ya sabía sobre los ladrones sus nombres y todo lo más probable es que siempre estuvo cerca pidió que despertara en el corazón de Futaba Sakura la posible hija de Sojiro que aunque no lo sepa está cerca de los ladrones porque tal vez Alibaba es Futaba en realidad ayudando así a Alibaba que en realidad podría ser Futaba bueno pues toca ir a la casa de Sojiro pero no hay nadie Ren y sus amigos se meten a la fuerza como está lloviendo hace que se vaya la luz encontrándose Gol llega Sojiro malinterpretando las cosas Makoto le ruega para poder ver a Futaba él se lo niega ya en el Leblanc explica que conocía a la madre de Futaba ella era una científica excelente e incluso una magnífica madre soltera ya que su padre las abandonó pero lamentablemente un día ella murió bueno en realidad se suicidó dejando a Futaba huérfana Sojiro siendo un amigo de su madre decidió darle cobijo en su casa sin embargo ella no habla y no sale claro por eso quiere que despierte su corazón para poder cambiar hablando de eso ¿dónde está Morgana? pues resulta que todo este tiempo Futaba alias Alibaba siempre estuvo escuchando las conversaciones del prota al día siguiente la visitan para conocer sus problemas y así obtener las palabras clave ella se niega a salir diciendo que este cuarto será su tumba mmm tumba el meta app se activa enviando a todos al desierto a chorrocientos mil metros del palacio pues vámonos momento pervertido por supuesto llegando a una pirámide egipcia dentro se encuentra la sombra de Futaba y de vez en cuando ella en la vida real empieza a sentir culpa por lo de su madre la misión es sencilla entrar derrotar las sombras y recuperar el tesoro de vez en cuando hay unos rompecabezas que te narran la historia uno donde se tira otro ignora su hija Ren y sus amigos llegan al final solo es cuestión de enviar el aviso y su tesoro quedará libre para robar eso sonó muy raro no no editen eso quiten eso en lo que esperan el prota conoce una chica que juega a Shoji llamado Hifumi que le ayudará a Ren a entender los combates y este sirve para cambiar de personaje en pleno combate muy especial subanla lleva a Gechi al acuario pero continuando con la historia a Futaba se le aparece una aplicación rara en el celular ay no su sombra se manifiesta preguntándole cuánto tiempo debe de seguir culpándose a sí misma ya es hora de abrir los ojos el equipo llega es hora de despertar tu corazón entran a su cuarto y no está ok mentiras se encerró en el closet ¿por qué fueron a verla? se preguntarán pues para cambiarle su cognición con el aviso Anne le pregunta ¿mataste a tu madre? dinos la verdad esto es lo que se mostró en los cuadros en el palacio ¿dónde está? ah no bueno ella sale y se vuelve a encerrar le dejan el aviso y se marchan mientras los ladrones se encuentran altos puedo llevar a el el Mientras los ladrones se encargaban del problema, Futaba empieza a moverle a la aplicación del metaverso, recordemos que a ella se le apareció de la nada, esto no se ve nada bien, pues nadie ha entrado a su propio palacio, por curioso que parezca, no hay ningún tesoro, pero a cambio, si una efigie gigante con cara de la madre de Futaba. Como este vuela no le puedes hacer daño cuerpo a cuerpo, entonces todo depende de los hechizos de las personas que tienen, súbanle a la música. ¡Auch! ¡Nos están destrozando! Futaba entra a su propio palacio, dentro le muestran la verdad, están listos gente, aquí se los cuento. A Futaba unos hombres de traje le entregaron la nota de su isabio de su madre, en ella decía que la odiaba y que ser madre es horrible, terminando por saltar en frente de un auto, siempre la odió, tanto que la ignoraba. Pero eso es lo que tú recuerdas, le dice su propia sombra, pues adivina qué, es mentira, recuerda, busca la verdad, Ren y sus amigos no pueden, ella pega mucho y es fuerte. En eso, la dueña del palacio aparece, a mitad de pelea, ella empieza a recordar. Unos hombres de traje llegaron con una carta, ahí le decía que su madre la odiaba, imposible, ahí se da cuenta que todo este tiempo le dijeron recuerdos falsos. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, sin embargo, al recordar la verdad, despierta en ella, su persona. Ahora, hay 7 poseedores de persona. Sin importar que este monstruo gigante diga cosas feas, no desalienta a nuestros héroes, al final cae. Toma, el verdadero recuerdo de su madre aparece, llamada Wakaba, la felicita por haber descubierto la verdad. Ah, por cierto chicos, en este palacio no había tesoro, ya que el tesoro mismo era Futaba. Ella, al marcharse, provoca que este mundo ya no exista, es momento de correr, ¡corran! Van a visitar a la ex Alibaba, pero está en un estado de cansancio extremo. Ahora, toca esperar a que despierte, pero que sea rápido porque Medjet sigue ahí, ¡por favor, córrele! Aquí no pasan muchas cosas. Ren va con Kazumi a ver lentes, se lleva a las hermanas al acuario, se liga a Chihaya, una chica que ve el futuro con las cartas. Se va a entrenar con Ryuji. Kawakami se pone mala por tanto exceso de trabajo, y Ren conoce a los señores que se la pasan cobrándole dinero. Finge ser novio de Makoto para ayudar a su amiga, ya que esta es la clásica, ¡ay amiga, date cuenta! Toma tremenda cachetada, ¡uy! Después de defenderla y de varias citas, Ren puede tener su primera novia. Ya saben lo que eso significa, ¡vamos por todas! Como en Persona 3 y 4. Juega con Akechi, ya que dice que él nunca había tocado un videojuego. Sí, claro, para mentir no es bueno. El día 21 domingo, llega, ahí Sojiro se sincera, y le habla a Ren sobre Wakaba. La detective Saez sigue en la investigación sobre este caso, ya que sienten que su muerte no fue nomás porque sí, sino que pudo haber sido planeado, ya que ella estaba envuelta en asuntos peligrosos. E incluso, ella un día le dijo que tal vez moriría pronto, y que si por favor pasaba, cuidara de su hija. Y así lo cumplió, hablando del rey de Roma, Juega Futaba. El prota le recuerda sobre los hackers Medjet, por favor putaro apúrate, no quiero que salga mi foto en el periódico. Ella escucha por primera vez a Morgana, todo aquel que entra al metaverso puede escucharlo, porque para los demás, solamente es un gato que maúlla mucho. Termina su parte y se duerme. Al día siguiente, en las noticias, el símbolo de los ladrones fantasma, creado por el gran Yusuke God, aparece en su página, y la información de Medjet ha sido filtrado. ¡Eh! ¡Toma! ¡Ganamos otra vez! Pero llamar mucho la atención es peligroso. En la política, aparece un señor pelón llamado Shido, que jura eliminar a estos falsos justicieros, llamado Ladrones Fantasma de Corazones. Regresamos al tiempo actual, Sae se queda impactada por la historia, eso significa que Wakaba, oh Dios, ella estaba investigando sobre la cognición del ser humano, y su investigación era muy importante. Y desde que ella murió, empezaron a haber casos de desconexiones mentales. Ya están armando la historia, ¿no? Pequeña pausa, si te gusta mucho este video, déjame tu like, suscríbete para saber si te gustan las historias de videojuegos. Sae se cuestiona sobre lo que dijeron los anteriores casos, otro usuario que puede meterse en el metaverso, en este mundo cognitivo, para desconectar a la gente. Ren se gana su confianza, ya que le ha contado la historia. El siguiente objetivo fue Kunikazu Okumura, y la historia continúa. La chiquibanda celebra la llegada de su nuevo miembro, ahora son siete, aunque Futaba no apoya en peleas, pero sí en identificar y curar a los aliados. Entre tanto, en el departamento policíaco de Japón, el caso ladrón es fantasma, ya es muy famoso, es momento de detenerlos. Ren aparece en la habitación de Terciopelo, ahora que el prota conoce que existe una investigación secreta, que fue robado y ahora utilizado para otras circunstancias. ¿Qué nuevos desafíos le depararán al elegido? El prota se toma un descanso, ya que según Makoto, lo mejor es dejar que las aguas se calmen y después actuar en otros casos menores. Pues razón tiene. Así que Ren se encarga más de su vida personal, ayudando a Futaba a socializar con la gente, a Chihaya en entender lo que es el destino, ya que ella cree mucho en sus cartas y no se da cuenta que nada está escrito aún. Los chicos se preparan, ya son vacaciones y piensan ir a la playa. Akechi visita LeBlanc, sorprendiéndose de ver aquí a Ren trabajando y a la hija de Wakaba. Parece que no soy bienvenido en ningún sitio. Ahí, por favor, música triste. Nos cuenta que su madre tenía una relación con un hombre malo. Este la terminó de abandonar al dejarla embarazada. Ella no soportó la vergüenza y se terminó suicidando. Goro pasó su infancia de una casa a otra, pero ahora le va bastante bien. ¡Qué curioso! Casi como la vida de Futaba. Yo creo que el destino une a la gente. Best frases de Goro Akechi. En las vacaciones se van a la playa y ya saben, escenas de fanservice. Ya para regresar, Futaba habla con todos. Ella siente que su madre fue aceptada. Le pregunta a los ladrones fantasma si le pueden ayudar a buscar al responsable. Todos aceptan y hacen un juramento. Los ladrones apoyarán a todos en las buenas y en las malas. Ya en la noche, una pesadilla. Esto no se ve nada bien. Nada de nada. La fama también corrompe. Ryuji cada vez se empieza a emocionar mucho por el tema de los ladrones. Ya que en la web, la gente mundial ya cree en ellos. Y desde el caso de Medjet, la popularidad se ha disparado. Y él cree que a lo mejor pueden tener una oportunidad de ligar chicas con dicha fama. Pero para mantenerlo a pie, es necesario tener otra tarea. Como Futaba es hacker, le pide a Makoto que si puede conectar una USB en la computadora de su hermana Sae. Y ahí obtener información de la policía y buscar en sus datos gente mala que puede tener un palacio. En la noche del día siguiente, Sae llega y se mete a bañar. ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Apúrate! El prota ayuda a Futaba a socializar en la ciudad y conocer la escuela. Bueno, aquí lo hace Makoto ya que Ren no habla. El tío de Futaba se hace presente y se la intenta llevar, descubriendo así su nombre. A lo mejor puede cambiar de opinión en el Mementos. El día del viaje llega y Morgana está enojado debido a las pesadillas. Él desea platicárselo, pero no puede. Ahora Ren se va de viaje un tiempo. Tal vez esa pesadilla se vuelva realidad. Ya en el viaje a Hawái, ¡aloha hermano! Los fantasmas se relajan mucho. No hay por qué preocuparnos. Algo interesante ahí es que incluso en Hawái conocen a los ladrones. Sus casos han llegado a todo el mundo. ¡Qué épico! Dice Ryuji. Somos famosos incluso en el extranjero. Poco después se une Yusuke. Porque según el juego, él también tenía una exposición cerca de Hawái. No me mires así, yo no soy el escritor de Persona 5. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de importante este viaje? Muy sencillo. Ahí en Hawái hay una cadena de hamburguesas llamada Big Bang Burger. Esto es importante, ya que es una cadena de Okumura Foods. Una empresa japonesa que curiosamente, toda su competencia extranjera, se retiró misteriosamente. Pero bueno, hoy estamos de vacaciones. Entre tanto, en Japón, Morgan está con Futaba. Y este ve lo increíble que es ella para recabar información. Sintiéndose un inútil. Antes de regresar, Ren busca en la tienda de regalos algún recuerdo. Ahí se encuentra con Kazumi. Ella se compra un amuleto de la buena suerte. También agrega que su hermana era más supersticiosa que ella. Pronto la conoceremos. La historia tiene que avanzar. Y el director del instituto, al cruzar la calle, los ojos se le pusieron en blanco. Una desconexión mental, haciendo que lo atropellaran. Esa persona que se mete en los mundos del metaverso. Acabado con su siguiente víctima. Ren regresa y mientras estaba de vacaciones en Japón. Se venden artículos de los ladrones fantasma. Lalleras, camisas y tazas. ¡Ey, ey, ey! ¿Y mis derechos de autor? ¡Ay, a quién engaño! No se puede monetizar esto. La noticia del director se anuncia al día siguiente. Y los alumnos creen que fueron los ladrones. Digo, el primero fue Kamoshida. Y ahora, el director. Pero, ¿por qué perdonar a uno y al otro no? Obviamente, nuestros héroes no fueron los responsables. Sin embargo, cómo demostrar lo contrario. El equipo se reúne en el cuarto de Ren. Y no se sienten muy bien que digamos. Se empiezan a cuestionar si está perfecto despertar el corazón de la gente. Ryuji dice que sí. Ya lo que pase con los demás es culpa de sus propias acciones. Regresemos al tema, dice Morgana. Según los datos de SAE, la policía ya tiene conocimiento sobre estos casos de desconexión. Y entre sus sospechosos está uno llamado Okumura Kunikazu, el CEO de Okumura Foods, dueños del Big Bang Burger. O mejor dicho, Bikugo Van Bagda. Big Bang Burger. Big Bang Burger. Bueno, ya tenemos nuestro siguiente objetivo. Si lo despertamos, tal vez la policía pueda ver que los ladrones son buenos. Es decir, ayudan en los casos más complicados. A Yosuke no le agrada la idea. Él dice que es un punto muy fuerte. No tenemos que actuar al Tuntun. An, que le agradaba la idea de ir por Okumura, se empieza a arrepentir. Es cierto, lo mejor es dejar pasar esto a lo que Ryuji de estarudo quiere ir a por él. Y como el equipo se empieza a dividir, Morgana, que ya de por sí está enojado, le dice a Ryuji que esto se empezó para despertar corazones, no para ligar con chicas. Como ambos se enojan, el gato... Ah, sí, cierto, no eres un gato. ...se marcha, diciendo que él solo vencerá a Okumura, mientras los demás reflexionan. Recordemos que él está intranquilo. Uno, por las pesadillas que tiene. Y dos, porque desde la llegada de los demás, él siente que es inútil para el equipo. No es cierto, Morgana, te necesito. Eres el healer de mi equipo, Slim King. Morgana va a las instalaciones de Okumura Foods, pero a mitad de camino. Evidentemente, como solo es uno, en un palacio le dan una paliza, tanto que casi pierde la vida, encontrándose con la misma chica de hace rato, Que lo más probable es que siguió a Morgana y el Meta App actuó también con ella. Entretanto, Ren se quedó dormido porque pensó que después del coraje él regresaría al día siguiente. Spoiler, no pasó. La chiquibanda piensa que él sigue en el palacio, así que después de clases van a buscar en las oficinas de Okumura. Ahí empiezan a decir las palabras clave que venían en los datos de la policía. Pero antes de entrar, alguien se acerca. Llegando efectivamente a un palacio robotizado, al avanzar se encuentran con una puerta bloqueada. Aparece una chica con máscara y al lado de ella, muajajajaja, Morgana. Uff, ¿quién necesita ahora a los ladrones fantasma? Dijo, ay ya se me olvidó los demás diálogos. Se meten en problemas y abandonan el palacio. Al día siguiente, Ren busca quién podría ser la chica de ahí. Y viendo fotos en el anuario, Toma, Haru Okumura, la hija de Kunikazu Okumura, el dueño del palacio. Ren y Makoto platican con ella en el instituto. Preguntándole el cómo le hizo para entrar en el palacio. Y ya de paso, saber un poco más sobre el dueño. Es decir, su padre. Ella responde que se encontró un gato por la calle y de la nada apareció en ese mundo. Morgana le explicó todo sobre ese metaverso y que si roban el tesoro, su padre podría cambiar. Lo bueno es que ahora tenemos a alguien cercano al objetivo para trabajar. Ah, por cierto, Morgana sigue enojado con los The Boys. No es hasta que aparece el futuro prometido de Haru, dándole una patada a Morgana. Este, en su desesperación, pide ayuda. Lo terminan rescatando. Ahí nos enteramos que Haru quiere cambiar el corazón de su padre porque la están obligando a casarse. Y ella no quiere. Aparte, Morgana dice que quería abandonar el equipo porque se sentía completamente inútil. Además, quiere averiguar si en verdad es un humano transformado en gato. El vínculo se vuelve cada vez más fuerte. Antes de entrar otra vez al palacio, le preguntan a Haru si está de acuerdo con esto, ya que su padre cambiará para siempre. Ella dice que sí, pues entremos. Misión estatua. Dentro, se encuentra Okumura con un traje espacial parecido a Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Explicando que el prometido de Haru tiene vínculos con la política y así este Buzz Lightyear podrá ascender en la escala de poder. En pocas palabras, le vale tres pepinos la felicidad de su hija si eso significa ser más poderoso. Agreguemos que quiere convertir a Okumura Foods en la cadena número uno en el mundo. Tenemos que robar ese tesoro pronto. La misión es sencilla, entrar, vencer a Robot Sombras y recuperar la corona del rey. Una vez encontrándolo, enviar el aviso. Los ladrones llegan al lugar más alto para enfrentarse de una vez con Okumura y deben de darse prisa porque el proyecto Fuga de Utopía ha empezado. Que por cierto, te da un final diferente. ¡Ahhh! Pero esta sombra es peor de lo que imaginábamos. En un principio, se rinde y dice que no quiere obligar a su hija Haru a nada, pero no había opción. Nuestros héroes se distraen y los terminan encerrando. ¡Ay, demonios! Mona le dispara al control remoto, liberando a sus compañeros. A diferencia de otros boss fights en donde peleas contra el jefe, válgame que cosas. Aquí, no. Se tiene tiempo límite de 30 minutos y hablando fuera de la historia, si le preguntan a la gente cuál es el peor jefe de todo Persona 5, la respuesta está aquí, frente a ustedes. De hecho, hay una especie de amor-odio, ya que en la pelea de Okumura, te ponen a prueba dos mecánicas fundamentales del juego. Las debilidades de los enemigos y el relevo. Si no has aprendido estas mecánicas, vas a valer b***a. Y tendrás que volver a repetir todo, es decir, 30 minutos más. ¡Acabemos con esto! Los ladrones ganan. Okumura va a cambiar. Ryuji le pregunta sobre las desconexiones mentales. ¿Tú eres el responsable? Él explica que no, él solamente era un peón más en el tablero. ¡Oh no! Entonces hay otros que saben del metaverso. El mundo cognitivo se derrumba. Es mejor salir de aquí. No te preocupes, Haru. Tu padre va a estar bien. Pero justo cuando se van... El otro sujeto ha estado viendo el combate todo este tiempo. Y al matar la cognición de Okumura en su palacio... Ah, sí, es lo que piensan. Lamentablemente, los ladrones ya se habían marchado y no vieron esto. El tesoro en la vida real se convirtió en un juego de mesa que vale muchos yenes. Luego se venderá y se celebrará. Digo, ¿ya ganamos, no? Pues, ¿qué creen, gente? La UEI, Unidad Especial de Investigaciones, ya sabía que los ladrones iban a ir por Okumura. Así que mandaron a alguien. Al fin y al cabo, él no está hecho para la política. ¿Con qué fin? Pues, ya lo veremos después. En lo que esperan a que su corazón despierte, pasan muchas cosas. Haru les pregunta a todos que su padre se ve igual. No te preocupes, él va a despertar. Ten fe. Las pesadillas siguen persiguiendo a Morgana. El corazón del tío de Futaba lo despiertan en el Mementos. Haciendo que Sojiro se quede con la custodia total de Futaba. Yay. Ren conquista el corazón de Makoto, haciendo que su persona se transforme. Recuerden que las personas interactúan con los sentimientos de su portador. Así que, suban los social links. Sojiro le agradece a Ren por cambiarle la vida a Futaba. Qué chistoso. Yo te acepté para ayudarte y terminaste ayudándome a mí. Dijo. En las citas con Maruki, este está muy interesado sobre los métodos que hay en los ladrones fantasma. Despertar a la gente es otro nivel del cerebro humano. Kawakami renuncia a ser maid de casas. No. Debido a que mágicamente, las personas que le estaban cobrando ya no lo hacen. Y ahora se volvieron buenas personas. Guiño, guiño. Debe ser porque vieron lo bueno que es ella. Sí, debe ser eso. Aparte, se la termina ligando. 40 y 20. También con Takumi, una chica médico que utiliza a Ren como conejillo de indias para mejorar medicamentos que dudo mucho que sean legales. Pero bueno, mientras nos den descuentos, qué mejor. Un niño gamer le enseña a jugar en un shooter llamado Shinya. En un principio no quería, pero él es fanático de los ladrones. Ja, si supiera que está hablando con el líder. Al final acepta, porque Futaba hackeó el juego, dejando el clásico mensaje de Take Your Heart. Presten atención, esto es muy importante. El día 3 de octubre, Kasumi está junto con el Dr. Maruki. Le dicen una muy mala noticia. Por tener unas calificaciones no muy buenas que, digamos, están considerando no dejarla representar al Instituto Shojin. Ella se pone muy triste y no se dio cuenta que se le cayó su amuleto de la buena suerte que compró en Hawái. Tiempo después, Kasumi regresa porque piensa que lo dejó en el salón. Ahí escucha una conversación. Utilizan las amenazas para que ella mejore. No solo hemos perdido a una de ellas, sino que la otra no sirve para nada. Ren le va a entregar el amuleto, pero aparece la aplicación del MetaNerve en su celular, llevándolo a otro palacio. Dentro parece ser como un hospital gigante. No hay nadie. Ren se encuentra a Kasumi junto con otra Kasumi, pero con cabello liso. A diferencia de la verdadera con cola de caballo. Ella le dice, tienes que, que, que. ¿Qué? No puede terminar la frase porque la golpean. Kasumi, la verdadera, despierta a su persona. Ella termina muy cansada. Será mejor retirarse y pedir apoyo. Sin embargo, a diferencia de los anteriores poseedores de persona, Kasumi no quiere unirse a los ladrones. No te preocupes, dice Morgana. Tú sabrás cuando estés lista. El prota guardará el secreto. Que es una excusa para no meterla. Porque técnicamente el Royal es una expansión del juego original y bla bla bla. De hecho, Maruki tampoco estaba en el juego base. Y hablando del Rey de Roma. Un día, Ren va con él a un buffet en celebración porque la investigación de Maruki sobre la cognición ha dado frutos y próximamente se mostrará su tesis. Ahí, entre plática y plática, aparece Shibusawa, un antiguo amigo de Maruki. Ren se entera ahí que el doctor tenía una novia. Pero por azares del destino, terminó con él. ¿Por qué es importante esto? Ya lo verán después. Continuemos con la historia principal. En el día del despertar de Okumura, la chiquibanda se reúne en la azotea de la escuela. Ahí, Haru sigue preocupada. En fe, él va a despertar. Y para distraerse, Haru decide rentar todo Disneylandia. O como aquí se llama, Destiny Land. Porque el nombre hace referencia a lo que Ren se va a enfrentar. Un destino en el cual... Perdón, me sentí parid. Y es porque, se me olvidó decirlo. Haru es una niña multimillonaria. Bueno, no tampoco tan rica. Lo cual no tiene sentido que vaya a una escuela pública, como el prota. Pero bueno, mientras los fantasmas celebran, Okumura va a dar una rueda de prensa, en donde va a salir a la luz sus pechorías. Este se disculpa y asume la responsabilidad. Además, va a agregar lo de la orden que manda a desconectar a la gente. ¡Ganamos! No puede ser, se los explico. Porque aquí fue diferente. Pues recordemos que al vencer a una sombra, en su palacio, la persona de la vida real despierta. Como pasó con Kaneshiro y los demás, pero con Okumura, no. Porque cuando se fueron los ladrones, alguien apareció y le disparó, eliminando su cognición. Cuando el individuo despierta, pues ya no hay referencia, provocando la muerte. El mismo efecto que le pasó al conductor del tren y al director. Este grupo se encarga de eliminar a las personas que tengan información sobre el mundo cognitivo. Que según Okumura, son políticos. Los ladrones no entienden qué pasó. Pero realizamos lo mismo de siempre. ¿Por qué murió? Haru se marcha de ahí. Claro, va a ir a ver a su padre. Esta noticia cae como balde de agua helada. En todo el mundo, en un principio, todos creían que los ladrones fantasmas eran buenos. Ellos despertaban corazones de las personas malas. Sin embargo, ahora creen que son asesinos. ¡Qué alta traición! Taeya y Akechi lo vieron todo. Su hipótesis es que fueron los ladrones fantasma. La pregunta es, ¿por qué Okumura? ¿Qué estaba guardando? Pero Goro dice que él tiene otra hipótesis. Tal vez no fueron ellos. No da explicaciones, pero dice que va a investigar. ¡Regresemos al tiempo actual! Taeya no lo puede creer. Eso quiere decir que sí, la historia que está contando Ren es verdadera. Hay otros que entran en el metaverso para eliminar gente. Según sus investigaciones, todo indicaba que sí, existe otra persona. Y poco a poco le empieza a creer a Ren, ganándose aún más su confianza. El prota se empieza a sentir mal, pues los policías antes de la llegada de Sae le inyectaron algo. Recuerden esto. Pasen el siguiente objetivo de los ladrones, aquel que debería limpiar su nombre. Pues es nada más y nada menos que Sae Nijima. Es decir, la detective que está interrogando a Ren. Y la historia continúa. Todo esto es un problema y grande. La gente cree que los ladrones son una amenaza para la sociedad. La policía ya empieza a moverse y escogen a su mejor detective, Sae Nijima, para el caso de los ladrones. Porque técnicamente ella estaba investigando, pero solo por afuera. Pero ya con el apoyo de la UEI, ella podría contar con todo el presupuesto para este caso. Esta noticia se lo cuenta a su hermana, Makoto. Pobre Sae, no sabe que es una ladrona. Esto preocupa mucho a nuestra prota. Les envía un mensaje a los demás por WhatsApp. Porque esto significa que las cosas se van a poner muy duras y pesadas. Hay que tener cuidado. Y Yuyecho, en el Instituto Sojin, les avisan que unos detectives de la policía van a interrogar a cada uno de los alumnos. No me... Es turno de Ren. Ellos lo saben todo. El problema que tuvo con Kamoshida. Y que ahora es amigo de Yusuke Kitagawa y Haru Okumura. Demonios, sí que son buenos. Cierran con la siguiente pregunta. ¿Crees que los ladrones fantasma tienen algo que ver con este instituto? Maybe. El equipo busca la manera de limpiar su nombre. Aprovechan que Makoto tiene que acomodar unos cuestionarios para buscar información. Dando como resultado... Que tal vez puede ser... Goro Akechi. Se acerca el festival escolar. Y por lo general, llevan siempre a alguien importante. Y esta es la perfecta excusa para invitarlo y hablar con él. Un día, Ren se lo encuentra en la cafetería. Cariño, ya estoy en casa. La atención sexual que hay entre ellos sí que es bastante. Es como ver a Guts y a Griffith. Él acepta ir al festival. Ahora, la pregunta es para qué lo invitan. Ah, pues la respuesta es que los ladrones tienen una pequeña sospecha que él puede estar involucrado. Ya que, primera, es parte de la UEI. Segunda, habla un chingo de los ladrones fantasma. Y tercera, le encanta estar con Ren. Eso ya no es casualidad. Así que en el evento pueden hacerle preguntas referente a eso. Y por la presión social del público, tendrá que hablar. Ah, cierto, él aparece un día antes y se enchila. ¿Cómo se nota que no aguanta los taquis fuego con Valentina como desayuno? El plan se pone en marcha. A que Chigoro se hace presente para contestar preguntas. Él responde que la investigación de los ladrones va muy bien. Pero aún no se sabe quiénes son. Uf, qué bueno. Ah, pero Goro activa su carta trampa. La policía no sabe quiénes son. Pero yo, sí tengo mis sospechas. Y voltea hacia donde está Ren y sus amigos. Ya valió. ¿No quieren saber quiénes son? Le pregunta al público. No puede ser. Nos está volteando la tortilla ese Goro. Justo una llamada entra. Akechi pregunta que si hay algún cuarto en donde se pueda hablar. Y de paso, llama a tus amigos Makoto. Y diles que vayan allí, piernas sexys. Akechi les muestra unas fotografías en donde se puede ver cómo entran y salen del metaverso. Él platica que también puede entrar a dicho mundo. Hace un mes más o menos, una aplicación roja apareció en su teléfono. No cree el que Ren sea la c***o, porque pudo ver al verdadero culpable. Tenía una máscara. Todo esto empezó el día que los vio en Okumura Foods. Morgana habla y Goro se espanta porque, digo, es un gato que habla. Pero bueno, les propone un pacto. Nos uniremos para acabar con este as*** de cogniciones. Aunque, a cambio, cuando se termine todo esto, Ren y sus amigos se olvidarán del metaverso para siempre. O de lo contrario, él dirá sus nombres. ¿Hecho? Déjame pensarlo. Wow, wow, recuerdos borrosos. Presten mucha atención a eso. Ren sigue en su evento, en donde ve a Kasumi bailar y a Makoto dándole duro contra el muro en la azotea de la escuela. Pero, mientras él se estaba comiendo la torta en el Le Blanc, Sojiro hizo limpieza. Y encontró en el cuarto de Futaba... ¡El aviso de los ladrones fantasma! Al regresar, Sojiro los encara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Él pregunta que si los ladrones tuvieron algo que ver en su cambio de personalidad. Es que antes eras más callada y reservada. La verdad tiene que salir a la luz. Ren lo explica todo. Así que he estado acogiendo a un ladrón fantasma los últimos seis meses. Futaba le cuenta que su madre fue asesinada. Es por eso que ayuda a los ladrones fantasma. Sojiro comprende y les dice unas palabras. Retírense de las batallas que no puedan ganar. Todos se reúnen en la baticueva, que es la azotea de Le Blanc. O sea, hasta hay un boiler. Discutiendo sobre la llegada de Goro a Kechi. ¿Podemos confiar en él? Pero, aunque uno no quiera, no hay opción. Él ya sabe el nombre de todos y dónde viven. Es difícil confiar en alguien que en cualquier momento puede delatarlos a todos. Aimakoto se da cuenta de que todo fue planeado. Desde lo de Medjet. La EUI ya sabía que solo era cuestión de dejar pequeña información sobre alguien malo. Y los ladrones van a ir por él. Como fue en el caso de Okumura. Este señor no era importante para ellos. Pero, si los ladrones van a despertar su corazón. Uno puede aprovechar para... Exacto. Matarlos sin que nadie sospeche. Así, consiguiendo dos pájaros de un tiro. Uno, elimina a Okumura. Y la segunda, que la gente pierda la fe y odie a estos ladrones fantasma. Y nuestros protas cayeron en la trampa. Les dije que no actuáramos al Tuntún, dice Yusuke. Ya, tranquilízate Ryuji. La depresión ha llegado en el equipo. Ren se levanta y dice que no todo está perdido. Aún se puede remontar. Así como la policía quiere acercarse a los ladrones. Los ladrones se acercarán a ellos. Y recuerden amigos, que el que pega primero, pega dos veces. Al día siguiente, Akechi se reúne en el Le Blanc. Él cree que Sae tiene un palacio, porque desde hace un tiempo ha estado trabajando de forma errática. Ya no es la mujer que busca la justicia. Sino una que desea eliminar a los ladrones. Aunque eso signifique acusar a gente inocente. Con esto en claro, se podrá conseguir información de los altos mandos de la EUI. Además de despertar a Sae. Regresemos al tiempo actual. Sae no entiende que ella tenía un palacio. Goro se unió. ¿Pero por qué no dijo nada? ¿Qué secretos está guardando para sí mismo? Ren se está cansando. Pero es fundamental terminar la historia. Porque este es el último caso que la policía tiene registro. A partir de ahí, Ren fue arrestado. Es el momento de atar cabos sueltos. Ren y Morgana le piden ayuda a Futaba. Porque... No hay respuesta. Todo está borroso otra vez. La chiquibanda se reúne afuera de la comisaría. Utilizando las palabras clave. Casino. Y efectivamente, en el metaverso todo se ve igual. Excepto un edificio. Un casino enorme. La misión es sencilla. Entrar, vencer sombras y recuperar el tesoro. Pongan uno de los mejores soundtracks del juego. El casino es un problemón. Te piden monedas y tienes que jugar literal como un casino. Apostar monedas y vencer a muchos jefes. Ir a ver a Sae en un juicio para poder avanzar. Pero al final, se consigue. Una vez teniendo el lugar asegurado, es solo cuestión de enviar el aviso. ¿Cuándo? Un día antes de la fecha límite. ¿Por qué? Porque Goro Akechi lo recomendó. Dice que ese día es especial. Bueno, dijeron todos. Mientras eso pasa, Ren está con Akechi para conocerlo más. En un punto, él dice que ambos comparten un mismo destino. Ambos fueron perjudicados por un adulto. Buscan la justicia. Uno como detective. Y el otro como ladrón fantasma. Ren le da la invitación a que se una a su bando. Akechi responde con otra pregunta. ¿Y si te unes a mí? La tensión, señores. La tensión. Solo tienes que dejar de lado a tus compañeros. Ja, ja, ja. No. De todas maneras, somos rivales. Dicho y hecho. Una noche, Ren recibe un mensaje de Goro. Este lo cita en el Mementos. Oye, 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 wow, wow, wow. Tranquilo. Lo reta a una pelea uno contra uno. Démosle una paliza a Thor. Regresan al mundo normal. El derrotado de Akechi le dice la verdad. Te odio, Ren. Tu habilidad, genialidad y capacidad. Me quema la sangre. Entregándole su guante. Explícalo, Akechi, por qué le dice tu guante. Una noche triste. El doctor, profesor, deidad Maruki, se marcha de la escuela. Ya ha completado su investigación y los alumnos ya pueden enfrentarse a las adversidades del mundo. But, antes de marcharse, invita a Ren a comer. Ahí mismo, porque sale caro, ir a comer afuera. La investigación ya ha acabado. Muchas gracias por ayudarme, tanto como estudiante de Shogin como ladrón fantasma. ¿Qué? ¿Quiénes son los ladrones? Ah, venga, vamos, Joker. Así es, Maruki ya lo sabía. Y bueno, tampoco no es como que Ren sea muy bueno ocultando las cosas. El título de la investigación es Interpretando la realidad con la ciencia cognitiva y la alteración de la realidad por influencia externa. Le da las gracias por las ideas y que desde hace tiempo, él ya lo sabía. Ren hablaba sobre la realidad de las personas y en varias ocasiones se reunía a escondidas con An y Ryuji. Poco después, despertó el corazón de Kamoshida. Ya no era casualidad. Él dice que quiere ayudar a las personas y que lo que hacen los ladrones es algo bueno y que espera que algún día su investigación dé frutos para acceder a la cognición de los individuos. Se siente un poco culpable ya que utilizó a sus amigos para terminarlo. Y si en dado caso, Maruki utiliza esto para el mal, siempre puedes acceder a mi corazón y despertarlo. Muchas gracias, no se lo diré a nadie. Adiós doctor, cuídate, porque ya ves lo que le pasó a Wakaba. Eso sonó feo. El día de entregarle el aviso a Sae, llega. Todos se reúnen en el Leblanc, quedando de acuerdo que Makoto le entregará el aviso a su hermana. Una vez que lo lea, ella enviará un mensaje para que todos entren al palacio. Pero... Oh no, más recuerdos borrosos. ¿Qué está pasando aquí? A Sae le dan la carta. Ella le avisa a sus superiores y para que vean qué tan hijos de... Son, le dice que no hay problema. Ya tenemos un sustituto para el caso. Peones señores. Peones completamente en este juego de ajedrez. Bueno, Showtime. Limpiemos nuestro nombre. El combate contra Sae es una muy épica. Se juega en una ruleta. Sí, todo el palacio fue cosa de suerte. Pues claro que la batalla contra Sae también iba a ser de suerte. Nuestros héroes no le hacen nada. Goro ve que algo no cuadra. Y mientras investiga, tienes que sobrevivir. Al final, le atina la trapa. Ella se transforma en una sombra que me recuerda muchísimo a los de Persona 3. ¿Qué cosas? Y la batalla ahora sí comienza. Le terminan ganando. Ahora Sae será la misma de siempre. Ryuji y Yusuke van a buscar el tesoro. Que resulta ser un maletín. El pacto se tiene que cerrar. Los ladrones fantasmas se van a separar. Para siempre. Pero no todo iba a salir bien. En los datos de Oráculo aparecen muchos enemigos. Es momento de escapar. A Ren se le ocurre la idea de servir como distracción. Mientras sus nakamas escapan. Volviendo al principio de la historia. Esa en donde Joker escapa de un casino. No, no, no. No me pongas otra vez el tutorial. Ya llevo 100 horas de juego. Esa parte ya no la sabemos. Yoka escapa por todo lugar. Encontrándose otra vez con Kazumi. Saltando por una ventana. Y siendo capturado por la policía. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué el palacio de Sae fracasó? ¿Qué pasó con ella? ¿Si despertó o no? Todas estas preguntas se responderán. Ren despierta. Los policías lo golpean e inyectan. Para que diga la verdad. Sae aparece. Pero antes de la interrogación. Ren despierta. En la habitación de Tercio Pelo. En donde le dicen. Que el efecto. Ya debería haber acabado. Y es momento de recordar. Si quiere salir vivo de ahí. Regresamos al tiempo actual. Esa es toda la historia. La detective. Quiere ayudarlo. Así que le hace un trato. Ya que el tiempo se acaba. Que delate a los demás. Ladrones fantasma. Dime. ¿Son ellos? Sakamoto Ryuji. Takamaki An. Kitagawa Yusuke. Sakura Futaba. Okumura Haru. Nijima Makoto. Y Ren. Delata a sus compañeros. Le podrían reducir la condena. Pero él se niega. Miente diciendo. Que hizo todo solo. Obviamente Sae lo sabe. Pero con esas palabras. Dejarán libre a los demás. Y lo más probable. Es que sea. Pena de p***. Para el protagonista. La detective le hace. La última pregunta. Goro Akechi. Él. ¿Ha colaborado? Pero a pesar de que sean rivales. Ren. Dice que no. Las cosas se calientan. El prota no piensa delatar a nadie. Sin embargo. En un punto. Él explica. Que la justicia es. Salvar. A los demás. A partir de aquí. Ren. Empieza a recordar. Esas pláticas borrosas. En donde Morgana. Se da cuenta. Que hay un traidor. Entre nosotros. Y las demás. Ideando un plan. Para atraparlo. Pero para eso. El prota. Se tiene que arriesgar. Ya. Basta de bromas. Lael le pregunta. Que si se acuerda. De quién es. Ren. Señala. Un celular. Ese teléfono. Se lo debes demostrar. Al traidor. ¿Quién? Oh. Si. Tu ya deberías conocerlo. El tiempo se acaba. Y la confianza con la fiscal. Se completa. Ella se marcha. Y adivinen. Quién está afuera. Pues el mismísimo. Akechi Gorodes. Ah. Caray. ¿Qué haces aquí? Le preguntan. Él responde. Que el tema de los ladrones. Ya se lo dejaron a él. Muchas gracias. Por tu servicio. Sae. A partir de aquí. Yo me encargo. Del sospechoso. Ella. Lo entendió todo. Deidad Akechi. Es el traidor. Además que ella ya no confía en él. Por ocultar información de los ladrones fantasma. Así que. Saca el celular. Y se lo muestra. Ok. Dice Akechi. No me suena de nada. Y ella se va. Muajajajaja. Muestra su verdadera cara. Esa cara. De un asino. Va al cuarto en donde está Ren. Y le pide al policía de afuera. Que si lo pueda acompañar. Ya que se pone nervioso. Le quita su pistola. Y lo termina matando. No puede ser. Aquí se ponen las cosas feas. ¿Verdad? 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 Ren muere, Goro le pone la pistola para que parezca un suizito, al salir le avisa a su superior, pero dice su verdadero nombre, Shido, el trabajo está completo. Ay no, si, ese pelón que empujó a nuestros amigos, el que busca ser político, ese calvo, es el responsable de todo lo que ha pasado, se deshace del presidente de la UEI, matando a su cognición. ¿Por qué? Muy sencillo, ocultar la información sobre el mundo cognitivo, todo aquel que supiera será eliminado, para que ese secreto solo lo conozca Shido y Goro, como le pasó a Wakaba, Okumura y ahora al presidente de la UEI. El fin se acerca, diría el Chris, todo está perdido. Ahora, ¿qué pasará? ¿Se jugará con otro protagonista? ¿Qué harán los amigos del difunto Ren? ¿Se van a ocultar o van a contraatacar? Pues esta historia continuará. De inmediato, el celular de Sae suena, Alibaba se hace presente y le explica que Akechi fue a ejecutar al ladrón fantasma, y le pone la llamada que acaba de tener con su señor, Shido. Ella regresa a ver a Ren, o mejor dicho, los restos del Joker, pero aquí viene lo épico, al ver al policía que no estaba muerto, le pregunta que si alguien más vino, a lo que el poli se extraña. No, usted ha sido la única, ¡ah caray! Pero si ella vio a Goro al salir, y en la llamada dice que mató al poli de afuera y le puso la pistola a Ren. Ella, al ver lo que Akechi es capaz, le dice que se vaya, él entiende y se va. Mientras tanto, en las noticias japonesas, anuncian que el tal líder de los ladrones fantasma ha aparecido muerto. Le quitó el arma al guardia de seguridad, le disparó, y al final se hizo el harakiri, y los demás fantasmas, ven las noticias. No, 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 no. Oh, como que ya lo tenemos. La traición de Goro Akechi, ya se sabía desde hace mucho tiempo, para ser exactos, en el primer momento que aparece. ¿Por qué? se preguntarán. Muy sencillo, en ese momento, la chiquibanda estaba viendo qué cenar, y Morgana dice que quiere unos pastelillos, o tartitas, en España. Goro, al despedirse ese día, dice, espero que disfruten de sus pastelillos, cosa rara, ya que esa frase la dijo Morgana, y que conocemos de él, pues nadie más puede escucharlo a excepción de aquellos que hayan entrado al metaverso. Haciendo inválido, aquella vez que dijo que apenas lo descubrió hace un mes, y se sorprendió con la voz de Mona. Este dato, nuestro amigo del alma, Morgana, sí se dio cuenta, y desde ese momento, ya se estaba planeando cómo enfrentarlo y derrotarlo en su juego. ¿Cómo pasó esto? Pues, por el poder del guión. Ah, no es cierto, pues saquen cuaderno y lápiz, porque la explicación del proyecto Lázaro, aquí les va. Después de que Morgana supiera esto, no dijo nada, sino hasta que Akechi se iba a unir al equipo, así que empezó a platicárselo a todos. Makoto, que parece la única que hace los planes aquí, se dio cuenta que la fecha que escogió para despertar a su hermana era muy sospechoso. Por lo general, siempre lo hacen antes, pero ¿por qué esa fecha? Ella piensa que es una trampa, el palacio está muy cerca de la comisaría, él puede hacer que muchos policías y vehículos entren en el metaverso, es decir, Akechi sí o sí es un traidor. Ahora, ¿cómo salimos de esta? A Futaba se le ocurre una idea, pero es muy arriesgado, modificar un celular y utilizar el palacio a nuestro favor. Justo cuando Akechi se unió, Futaba fingió estar interesada por su teléfono, pero en realidad le colocó una aplicación de seguimiento a su teléfono, escuchando conversaciones. Ya con Ren en el Leblanc se explica lo demás, algo que se sabe es que en el metaverso no es tan diferente al mundo real. Todos los edificios y gentes son exactamente iguales, excepto por el palacio del objetivo. ¿Cómo saben esto? En el caso Kamoshida, la aplicación se activó, pero todo era exactamente igual, menos el instituto. Así que usando esa información, se puede actuar. Un día antes del ataque a Sae, en el metaverso, vieron que podían interactuar en los cuartos de interrogación. Y a pesar de eso, podían estar con su ropa normal y así no levantar sospechas. Ya en el palacio, cuando los policías habían entrado al metaverso, era solamente actuar. En realidad, el tesoro de Sae no era ese maletín, engañando a Akechi. Lo siguiente era que Ren se dejara capturar y así entrar en la sala de interrogatorios. Lo único que debía hacer el prota, era ganarse la confianza de aquel que lo interrogara. Contando la historia, gracias a Futaba, sabían que Goro iba a ir a terminar el trabajo. En ese momento, mostrarle el celular para cambiar de mundo, del normal al metaverso. Y que muera solamente la versión cognitiva de Youka. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no se murió como Okumura? La respuesta es que, en el metaverso, si mueres, no pasa nada. Porque técnicamente, eres una sombra. Es por eso que cuando eliminas a un enemigo y vuelves a pasar por ahí, este reaparece. Cuando pierdes una pelea, te puedes levantar. El único que se puede morir es aquella sombra que le roban sus deseos. O mejor dicho, su tesoro. Provocando la desconexión mental. En pocas palabras, si Sae no hubiera mostrado el teléfono a Akechi, no se hubiera cambiado los mundos. Y entonces ahí sí, nuestro Ren hubiera muerto. Era básicamente una moneda al aire. ¿Cómo puede salir bien? O tal vez no. Después de eso, era solamente cuestión de escuchar las conversaciones de Goro Akechi y escuchar el nombre por el cual él está trabajando. Y así lo hizo, diciendo el nombre del político, Shido. A ver, a ver, a ver. O sea, ¿me estás diciendo que todo este plan funcionó debido a que Deidad Akechi se equivocó en su primera aparición diciendo pastelillos? Es correcto. Ese pequeño error le costó toda la partida. Y esa es toda la explicación del proyecto Lázaro que le hicieron a Ren. ¡Continuemos! Ahora que ya saben quién es el responsable, es momento de actuar. Como los malos ya cantan su victoria por la muerte de Ren, lo mejor será que él se mantenga escondido. Así que cada vez que sale a la calle, lo hace con capucha. Un día, este Shido sale a las calles anunciando su campaña política y nuestros héroes van a buscarlo. A lo mejor así se obtienen las palabras clave para entrar a su palacio. Y al verlo, Ren le viene unos flashbacks. Shido fue el que lo acusó a la policía y es por eso que lo tacharon como delincuente. Afuera del edificio del primer ministro, activan la aplicación entrando al palacio de Shido. Un barco gigante que avanza por toda la ciudad. Ya que, según el lore del fuego, a él no le importa que la ciudad se hunda. Él siempre estará flotando por encima de los demás. ¡Pongan la música del barco! La misión es sencilla. Entrar, vencer sombras y encontrar el tesoro. Un palacio que, la verdad a mí no me gustó mucho. Porque sí es bastante larga. Ya que tienes que encontrar pases y vencer a cinco ex novios de Shido. En un punto entrevistan a Goro Akechi en un programa de televisión. Y él lanzándose el mismo confeti. Sí, sí, yo lo derroté. Y si vienen a por mí, ya sabrán lo que les va a pasar. ¡Que sí, Akechi! ¡Que sí, eres muy perfecto! Sin embargo, en el fondo, él se siente vacío. Además, él cree que el poder del metaverso y el uso de las personas se lo dio Dios. Suena un celular entre el público. Mmm, un celular. Haciéndolo dudar. ¿Acaso? Nuestros ladrones se abren paso por todo el palacio. Digo, ya va a ser el último. ¿No? El camino hacia el tesoro ya casi está abierto. Solo es cuestión de asegurarlo. Pero cuando Ren y sus amigos iban para allá, una sombra aparece desde arriba. ¡Ah, perro! Me has engañado, dice Akechi. Si tan solo nos hubiéramos conocido antes, tal vez no hubiera pasado esto. Obviamente, Ren no le quiere hacer nada. ¿Por qué haces esto? Le preguntan los demás. Él responde que Masayoshi Shido es su padre. ¿Se acuerdan de esa plática en el Leblanc donde dijo que su madre se embarazó de un hombre que los abandonó? Bueno, pues es él. Técnicamente Akechi es un hijo bastardo. Es por eso que juró vengarse. Y un día, Dios le dio el poder de entrar a los mundos cognitivos. Su plan es ganarse la confianza de los altos mandos. Y cuando menos se lo esperen, ¡om! Quedarse él el control de todo. Por algo, Dios le dio ese poder. Los reta a una pelea. Pero aquí se nota que él no está usando todo su poder. Nuestros protas le terminan ganando. No tenemos que terminar así, Akechi. Únete a nosotros. No te conviertas en esto. Sigue a tu corazón. ¡Está loco! Él se pregunta por qué el destino prefiere a un maldito delincuente que vive en un ático que a él. ¡Ya basta, Akechi! ¡Compórtate! ¡Ya eres un adulto! Akechi se transforma. La batalla contra Loki o Rocky, como le dicen aquí, comienza. Pero Ren tiene un Thor guardado en la mochila. ¡Qué épico, ¿no? Batalla entre hermanos. De hecho, dato curioso, Akechi también es un trickster, que traducido al español sería como tramposo. Este nombre lo recibe en aquel que desafía el destino o aquel que tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene la habilidad de ejercer múltiples personas, como el prota. En otros juegos de la saga Persona, se les llama como Wild Cards o Comodín. Siendo el favorito de Akechi, Loki. Se terminan ganando, otra vez. Esto ya no es divertido, es triste. Los ladrones no quieren eliminarlo, pero ya no le queda nada. Cuando despierten el corazón de Shido, él revelará lo que hizo Akechi y será el fin de todo. Todos somos enemigos de Shido. Ya buscaremos la forma de sacarte de ese problema. Anda, únete a los ladrones. Sin embargo, justo cuando estaba cambiando de opinión Goro, aparece su versión cognitiva en el palacio de Shido, apuntándole con una pistola. Ya que para Shido, Akechi no es más que un peón que cumple órdenes, poniendo en peligro a todos. Goro, al ver que no hay otra opción, activa un botón para cerrar una puerta de seguridad, enfrentándose a sí mismo. Pero ya lo sabemos todos, no va a aguantar. Ren le dice que conservará su guante, así que será mejor que salga de esta para volver a enfrentarse como esa vez en el Mementos. Bueno, terminemos con esto. ¡Dale, dispárame! ¡Dale, dispárame! Para que vean, como vamos por su corazón, aquí está el líder, que todo el mundo pensó que estaba muerto. Preséntate, Yoka. Los altos mandos de Japón, se ponen alterados. ¡No m*****s! ¿Quién no estaba muerto? ¿Qué pasó ahí? ¡Nos han mentido! Shido se enoja, golpea la mesa y dice, si quieren guerra, guerra tendrán. Los lacayos de Shido van por sus familiares. Primero, buscan a Sae. Luego, destruyen el LeBlanc y se llevan a Sojiro Sakura. ¡No! ¡Menos él! Los The Boys entran al Palacio de Shido. Dentro, es una sala de políticos. Y que sí, soy mejor que ustedes. De todas maneras, yo ya conocía este mundo, gracias a la investigación de Wakaba. Hubieran visto su cara cuando la maté. ¡Hijo de...! De todas maneras, si ganan, Japón los tachará de delincuentes. ¡Sí o no, público! Y ellos aplauden. El Palacio se transforma. Y Shido también. ¡Wow! Tal vez no le agrade esto, Ren. Pero no me negará que Shido tiene estilo. ¡La pelea empieza! ¡Súbele a la música! La batalla es difícil. Shido cuenta con múltiples formas. Un león, una pirámide y por último, un Shido mamadolores. Ahora, ponle la letra. ¡Hijo! ¡Ah! ¿Qué quieres un uno versus uno? ¡Ja, ja! Joker con un Jotsitsune inmune al cuerpo a cuerpo en la mochila. Toma, ya tírate y no te levantes Pero no todo iba a ser fácil En el mundo real, Shido siente que está perdiendo Y uno de sus doctores le dice que según las investigaciones de Wakaba Existe una pastilla que hace que la cognición temporal se cierre Matando todo lo que está dentro Shido se la toma El tesoro es un timón Pero hay que darse prisa, el mundo se está cerrando Ya vámonos Desde lo lejos ven un bote salvavidas Sin embargo se necesita soltar manualmente Ryuji, viendo que no hay nadie que pueda hacer algo Salta y se echa a correr, soltando el bote Justo cuando lo iban a recoger Hubo una explosión grande en el barco Todos regresan, menos Ryuji No, 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 no Primero a Kechi y ahora el chico güero Todos lloran Mentira, la explosión lo sacó volando Pero él está sano y salvo Por el momento Shido despierta y ya no es el mismo hombre Él quiere decir la verdad Genial, el despertar Si funcionó, sus locuaces no pueden permitir esto Así que lo encierran para que no hable Si no revelará todos los secretos y delitos que cometieron Liberando a Sojiro y a Sae Para no levantar sus fechas Otra victoria para los ladrones fantasma Ahora toca esperar a que sea el día de las elecciones Y él tenga que aparecer Igor felicita a Ren Pero le dice que esto no ha terminado aún Y en la noche, otra vez la pesadilla Tal vez revisando las profundidades del Mementos Exista la respuesta a esto Entre tanto, ese día llega Ren se la pasa ligando con todas las chicas Con Futaba, con Haru Lucha contra monstruos en el Mementos ¿Qué es esto? Oh no, se ve raro ahora la portada Shido se hace presente en las elecciones Todo parecía normal Pero de la nada se puso a llorar Y dijo la verdad Por mi culpa falleció Okumura También mentí en las noticias Los ladrones son buenos Lo hice todo para subir de poder ¡Córtale mi chavo, córtale! Los ladrones fantasma celebran Salimos del problema de Akechi E hicimos que Shido diga la verdad He aquí una foto del recuerdo ¡Ahhh! ¿Pero creías que la EUI Iba a quedarse con los brazos cruzados? ¡Claro que no! Mientras Ren vive su vida de estudiante común y corriente Mishima le avisa que algo raro está pasando en la web No hay actividad Parece como si la gente no recordara lo que dijo Shido Pues ¿Qué creen gente? Las personas no recuerdan qué son Los ladrones fantasma ¡Ahhh! ¿Qué está pasando? Sai llega al café Leblanc Les avisa que según informes Shido solo tuvo un problema médico Pero después regresará Y en las noticias y redes Expanden esta noticia Y pues como la gente ya no recuerda a los ladrones La creen Morgana dice que ellos actuaron otra vez En la cognición La única manera de regresar todo a la normalidad Es en el mementos Ya que el meme es el palacio del mundo Si este se roba Podrán hacer que las personas recuerden lo que hizo Shido Y de paso despertar a los demás de la EUI Pero para ello sería bajar Más de 66 pisos No otra vez No se repite lo del persona 3 Ese será el plan Todos se van a sus casas Y Morgana habla con Ren Consiguiendo otra persona Pero algo muy bonito Es que dice esto Cuando el prota se duerme Si supiera lo que le espera Llegan al final del mementos Y hay una puerta gigante En donde pueden ver a muchas personas Cada vez que van bajando Se encuentran con más conocidos Y ellos explican que aquí están los deseos Y esperanzas de las personas Aparte Morgana dice que recuerda estos lugares Como si hubiera estado aquí Que parte tan estresante Son los rompecabezas de las luces Ay Mona lo empieza a recordar Yo nací aquí Para guiarlos ¿Qué? Morgana ya deja de bromear En la parte final del mementos Hay un cáliz gigante Conectado a las personas de ahí Nuestros héroes intentan matarlo Pero no le hacen ni cosquillas Después el cáliz pedorro Hablo debido a las conexiones que tiene Este se vuelve cada vez más fuerte Los ataques que hacen Ren y sus amigos No sirven de nada Bueno algún punto débil debe de tener Le pegan tanto que se vuelve de oro Este santo grial dorado Se enoja Ya basta de juegos Tirándoles un rayo supersónico Viendo el final de nuestros héroes Mentira Ellos reaparecen afuera de la ciudad Ok Y ahora que sigue Mona Boom Toda la ciudad se empieza a transformar Unas espinas salen del suelo Formando unos huesos gigantes Además El cielo se torna de otro color Lo curioso aquí Es que nadie más se da cuenta Solamente los ladrones fantasmas Y gente que haya tenido contacto Con aquellos Como Mishima Asae Sojiro Hifumi De la nada Futaba se desmaya Oye estás bien Espera Andan bien Haru Ren Makoto Yusuke Y Ryuji ¿Qué está pasando? Los ladrones fantasma Están desapareciendo El cáliz de fuego Habla Y dice que el mementos Y la realidad Ahora son una Por lo tanto Las cogniciones que ya no existen Van a desaparecer Ya nadie recuerda A los ladrones fantasma Es el fin ¿Te la creíste? Yo sí pensé que había sacado El final malo Y me tocaba hacer Otra vez Toda la campaña Ren despierta En la habitación De terciopelo Y Gor le dice Que lamentablemente Ren fracasó En su propósito Ahora Tendrá las consecuencias Es decir Morir oficialmente Le pide a caro Le pide a caro Y justin Que ejecuten Al sujeto Ellas dudan No sienten Que sea lo correcto Ah Pero joker Se niega Rompiendo su celda Empezando Una pelea Con caro Y justin O mejor dicho Ren recibe Los golpes Nada más No actúa Pero A mitad de pelea Las gemelas se detienen ellas no son verdugos entendiendo su verdadero ser no se les hacía curioso que ellas no tuvieran un ojo además cuando subía su social link ellas hablaban sobre un sentimiento raro como si fueran otra persona pues resulta que si eran otra persona pero fueron separadas le ordenan a ren que las fusionen como si fueran personas y utilizando el fusionador porque me niego a decir su nombre la venza aparece ahora todo tiene sentido una voluntad malévola las separó para que el trickster no cumpliera con su destino y quien lo hizo wow pues el mismo igor que este le ofrece un trato vivir en un mundo en donde tus amigos vivirán como reyes que dices le entras ren acepta volviéndose malo no obviamente el prota se niega eres un necio le dice igor bueno si quieres morir está bien desapareciendo sorpresa ese no era igor era un farsante no sabía no sabía y con un espacio y con dos así desde la y un costado a ver el petróleo y este chip tiene la voz aguda que gracioso desde el principio ya te daban indicios de que algo no estaba bien ahora con el verdadero de nuestro lado ya nada es imposible la venza le pide a nuestro prota que los vínculos son muy importantes y en el camino encontró muchos que vaya a buscarlos ren se encuentra a todos sus amigos en celdas deprimidos de qué sirve ser ladrón fantasma si no puedes hacer un cambio por primera vez en sus vidas sienten que hicieron lo incorrecto vencer a un dios es imposible de qué sirve pelear joker los convence utilizando las frases y consejos que ellos mismos le brindaron cuando formaron sus vínculos básicamente les dijo sin ustedes no puedo solo una vez más convirtámonos en lo que el mundo necesita haciéndolos volver oigan que dejo aquí las cebollas una vez todos reunidos morgana aparece y cuentan que lo recuerda todo aquí nació en la habitación de terciopelo y lo creó el maestro este dios quiere fusionar el mementos y la realidad para ser siempre adorado y por ende volverse más poderoso lo mejor es detenerlo a cualquier costo estás listo trickster utilizando las escaleras de la habitación unas que llevan hacia arriba nuestro prota ha roto las cadenas ha salido de la cárcel y ahora está ascendiendo salen otra vez al mundo y ahora sí las demás personas los ven prepárense porque antes de enfrentarse a dios tienen que luchar contra sus ángeles que créeme tienes que estar muy bien preparado porque de lo contrario vas a estar ahí atorado ya no hay vuelta atrás para comprar o farmear y enemigos fáciles no son córranle muchachos porque la gente ya está viendo el mementos y desapareciendo no mejor es otro ángel los ladrones llegan al fondo del mementos encontrándose con el falso igor que en realidad siempre fue el santo grial el dios uno suele aprender de sus errores en la batalla anterior perdieron debido a que se curaba siempre por las conexiones que tenían con las personas así que el gran yusuke va y termina cortándolos ya muérete en serio creían que esto iba a ser el final el santo grial se rompe creando ahora sí un dios genial bueno ren sus antepasados makoto y yu también pelearon contra un dios así que por favor no nos falles la pelea contra dios empieza llamado yaldabaoth en ciertos puntos éste saca armas poderosas el arma manifiesto la campana la espada y el libro cada uno con un poder diferente así que defiéndete pega y reza para poder ganar toma thor en ti confío este dios es necio no quiere perder nuestros ladrones no pueden ya están tan cansados que un golpe más y todo se habrá acabado pero recordemos en esta fusión mientras la gente crea más en algo este algo se vuelve más fuerte por pura suerte los vínculos que hizo ren se acuerdan de la existencia de los ladrones fantasma mishima sojiro ouya jihaya yoshida y fumi la venza sae y por último el mundo despertando así a la persona más fuerte de todas exodia manifiestate mejor dicho satana el dios cae consiguiendo así el tesoro un santo grial el tesoro del mundo todo regresa a la normalidad esa es la buena noticia la mala es que el metaverso ya no va a existir debido a que el mementos el mundo cognitivo del mundo ya no existe entonces ya no hay forma de entrar en los pensamientos morgana empieza a desaparecer no él también forma parte del mundo cognitivo mona se despide supongo lo que se acabó diría tanos a morgana no le hubiera gustado vernos tristes la victoria definitiva de los ladrones ha llegado todos juntan sus manos y lo celebran sin embargo qué pasó aquí pues los ladrones fantasma nunca existieron entonces cómo pueden encerrar a shido con mentiras sae aparece y le pide a nuestro prota que testifique contra él pero al hacerlo tendrá que contar la verdad sobre los demás casos metiendo en problemas al prota es decir entregarse a la policía voluntariamente ella dice que hará todo lo posible para sacarlo cuanto antes oh ahora quién podrá salvarme yo dice a que chi yo testificaré contra shido salvando a ren para celebrar porque no salir con makoto van por un pastel pero están agotados y de la nada pum mágicamente alguien canceló y ya hay pasteles que suerte ya le tocaba al héroe disfrutar de un momento de paz y saben lo que eso significa señores sexo sexo la chiqui banda se reúne una vez más en navidad para celebrarlo y soy yo tiene un regalo para todos y morgana está vivo el toque está vivo pero no tiene sentido a milagro navideño y así ahora sólo faltan que los días pasen para que ren se marche recordemos que sólo iba a estar aquí una temporada para su rehabilitación como delincuente terminando así nuestra historia de persona 5 una noche ren sueña con la escuela vestido de prisionero una voz le dice que si en verdad quiere salir de aquí y es que tengo que regresar despertando hay que raro recuérdame morgana ya no cenar tan pesado antes de dormir morgana estás ahí que asume le habla por celular y lo invita a la ofrenda de año nuevo ok voy para allá un chico viril felicitar en el año nuevo perdona te conozco pero su cara es muy familiar tiempo después llega futaba con su kimono que le escogió su madre que pero que no acaba el prota llega al santuario con kasumi en donde reza por un nuevo año justo llegan los demás y platican un rato ya que tienen que ir a ver a sus familias futaba con su madre makoto con su padre yusuke practicar con madarame haru ir a ver un negocio con su papá han visitar a su amiga y ryuji a practicar con el equipo de atletismo esto ya no está bien ren intenta recordar siente que algo no era así se va con kasumi y justo se encuentra con sinichi su padre en un punto le dice que ya tienen que irse re no entendemos qué es lo que dijo el prota se regresa le blanc a dormir a lo mejor mañana todo se arregla no una brisa cálida le acaricia la cara sintiendo la presencia de alguien no al contrario todo sigue igual al bajar efectivamente ahí está o acaba entonces no es broma todo ha dado un giro de 180 grados pero parece que el único que se acuerda es ren por cierto el chico guapo se llama mona correcto es morgana que está pasando mientras el prota medita alguien entra en el le blanc a que chi se hace presente él se acerca preguntando ya lo notaste verdad por fin alguien cuerdo es que es deidad a que chi ambos se salen para platicarlo oro dice que cuando se fue a entregar a la policía mágicamente lo liberaron sin peros ni pretextos oye pero que no estabas muerto me molesta que me dieras por muerto que poca fe dice desde ese momento ha notado cosas raras el claro ejemplo es que wakaba sigue viva lo mejor será unirnos e investigar justo llega una llamada de kasumi que le avisa que el edificio que vieron hace unos meses ha vuelto a aparecer ese en donde despertó a su persona se reúnen afuera ahí kasumi platica lo que pasó aquel día a que chi checa su celular y otra vez está la aplicación del metaverso no por favor no que no ya había acabado esto pues entremos dentro lo que antes era un palacio vacío ahora hay un montón de gente como si fuera un hospital también sombras quien será el dueño de este palacio en la televisión se puede ver al padre de kasumi llorando por la muerte de alguien su hermana sumire sufriendo dolores de cabeza por la mitad ella ve a su hermana saludando a sumire ella empieza a recordar pero una voz suena deja de sufrir ya no tengas más dolor y pide que avancen adivinen quién es el dueño de este palacio quién era aquel que quería cambiar el mundo esa persona que le fascinaba a los ladrones y sus métodos para la cognición aquel que sabía los sueños y sufrimientos de las personas el profesor maruki no más se ha convertido en un giga chat el doctor muestra un vídeo sobre kasumi y se los explico ella dijo que tenía una hermana pero nunca especificó que eran gemelas kasumi y sumire en un punto sumire que es la hermana con pelo lacio se siente menos debido a que kasumi es mucho mejor que ella en todo desesperada empieza a correr sin fijarse que pasaba un auto y si ocurrió lo peor su hermana kasumi muere salvándola así es la que nosotros conocíamos como kasumi no era ella sino sumire maruki dice que para eso es este mundo para evitar tragedias de la vida como estas vivir felices para siempre una realidad perfecta no gracias hallaré mi propia felicidad le responde ren maruki no es este tipo de enemigo que te odia porque si al contrario él quiere evitar las peleas pero si este mundo perfecto corre peligro por ustedes no me dejan otra opción una sombra tentáculo aparece un enemigo difícil de hecho casi nuestros héroes caen pero deidad goro decide trabajar en equipo con ren ponga la animación del especial y Maruki desaparece, lo mejor será retirarse y atacar después, también buscar información de este doctor, mientras tanto, como Ren ya se dio cuenta que este mundo no es real, bueno más o menos, intenta platicarlo con sus amigos que no se han dado cuenta, a Morgana le pregunta, ¿te gusta esta realidad? dejándolo pensando, a Anne sobre la hospitalización de su amiga, con Makoto sobre su padre muerto, con Ryuji sobre su rodilla, a Haru sobre su padre y el palacio que atacaron, con Futaba de su madre muerta, a Yusuke y el cuadro robado por su maestro Madarame, después de varios días, Akechi habla por teléfono, ya tiene información sobre este doctor, primero, él ha tratado a pacientes mediante un cambio de cognición, su proyecto necesitaba patrocinadores, porque la idea la tenía, lo que no eran experimentos, segunda, las personas muertas sí existen, es decir, no son sombras o reflejos, tercera, los ladrones fantasmas en este mundo nunca existieron, Goro dice que vivir en este mundo le da asco, estar en el yugo de otra persona, yo buscaré mi propio destino, y tú le preguntas a Ren, el prota no sabe qué contestar, es quitarle la felicidad a sus amigos, Ren y Akechi se reúnen otra vez fuera del palacio, esto no es la verdadera realidad, y pues nos toca a nosotros solos, porque los demás no lo recuerdan, prepárense porque vamos a sufrir como nunca, van a salvar a Kazumi, perdón, la costumbre, jeje, a Sumire, ahí está el doc, y le pregunta una vez más, ¿están seguros que quieren quitarle la felicidad a tus amigos? el prota lo duda, dice que sí lo quiere, al final decide la felicidad de sus amigos, ya, todos son felices, él toma una fotografía, fin, bueno ese es otro final, no, Ren se niega, esto no es correcto Maruki, Sumire despierta y le pide por favor que acepte este mundo, ya no suframos más por favor, que no entiende, ella se vuelve loca, y empieza una pelea, pelea que por supuesto, la gana el prota, Maruki al ver esto, toma a la chica y utiliza a su persona, un jefe tan hijo de... no le hacen ni cosquillas, el doc la cura cada ronda, ah, la veo difícil, dice Ren, pero no podemos rendirnos, los ladrones fantasmas han regresado, contexto, antes de que Ren visitara el palacio, ellos se reunieron en el Leblanc, recordando todo otra vez, que no tú eras un gato, qué suerte fue que el prota le contó a Morgana que iba a ver a Ketchi, uff, si no nos llegan, ahora sí, entre los cuatro, toma, salvan a Sumire, el doc no lo puede creer, en serio, han renunciado a su felicidad, este mundo lo hice para ustedes, por favor, confíen en mí, tienen hasta el 3 de febrero para darme la respuesta, regresan al mundo normal, sin embargo, ¿ha valido la pena? Digo, ya saben que viven en una mentira, lo mejor será actuar antes de esa fecha, ya en la noche, Morgana se siente muy mal, él cree que otra vez, Ren arregla los problemas, cuando Mona fue creada específicamente para guiarlo, y en vez de eso, no se dio cuenta de las cosas, pero jura que ya no volverá a pasar, transformando su persona en otra más poderosa, La Benza reúne a todos en el consultorio de Maruki, ahí, ella platica que este cambio de mundo se originó en el Mementos, ¡ah caray! pero si eso ya no existe, lo destruimos, además, si Maruki pudo entrar en el Mementos, eso quiere decir que es usuario de persona, Imposible, dice Mona, no puede tener persona y palacio al mismo tiempo, es contradictorio, La Benza explica que Maruki ya debía haber tenido una persona antes, y el palacio fue creado después por el mismo mediante la cognición, lo mejor será investigar el Mementos, ¡no, por favor, no más pisos! De hecho, está repleto de cables, en la parte final, en donde se encontraba el Santo Grial, hay aún más pisos creados no naturalmente, Después de vencer a millones de enemigos, los ladrones fantasmas llegan a la parte final del Mementos, en donde se ha construido un centro de control, lo desactivan y listo, el pase al palacio de Maruki está libre, No hay tiempo que perder, la misión es sencilla, entrar, vencer las sombras y recuperar el tesoro del Doc, Una vez con eso, enviarle el aviso, mediante los héroes van avanzando por los palacios, se puede ver unos VHS sobre la vida de Maruki, y del por qué quiso crear todo esto, Aquí se las cuento, desde hace mucho tiempo, el Doc tenía una chica llamada Rumi, Correcto, él te lo cuenta una vez que Ren va a cenar con él en una noche, Esta chica tuvo un accidente horrible, que la dejó muy mal, Maruki intentaba a diario estar con ella, sin embargo, no había respuesta, a veces hasta se ponía muy mal, gritando y pateando, No es hasta que Maruki escucha una voz, yo seré tú y tú eres yo, Y en ese momento, hizo un pacto con el diablo, ayudando a Rumi, haciéndola olvidarse de todo, Incluso, su relación con él, su poder era tan bueno, empezó una investigación para llevar ese poder a otro nivel, Pero claro, los patrocinadores no llegaban, creían que estaban locos, Conforme avanzaba los días, su investigación daba frutos, pero aún faltaba algo, algo que le ayudara a expandir esto, Maruki recibe a una paciente llamada Sumire, que tuvo la mala suerte de presenciar la muerte de su hermana gemela, Ella le platica que hubiera sido mejor que ella hubiera muerto, ya que su hermana era mucho mejor, La amaban, tenía talento y era perfecta, El Doc hace uso de sus poderes, otra vez, transformando su cognición, y haciéndola creer que ella es Kazumi, Al ver el resultado, sabe que la respuesta está en este don, La felicidad está cada vez más cerca, En el último recuerdo, él está mostrando su trabajo a un profesor, que lo rechazó, Diciendo que él va a cambiar el mundo, este se burla de él, jajajaja, ¿Que acaso tienes un poder para cambiar la vida? Y justo en ese momento, el cielo se torna de un color rojo, Efectivamente, ese era el momento en donde el mementos y la realidad estaban mezclando, El momento en donde Ren y sus amigos peleaban contra el santo Grial, Como el mundo cognitivo y la realidad se juntan, aquella voz del principio se hace presente, Un dios persona, le dice la respuesta, una tan sencilla, Los ladrones logran llegar al punto más alto, el lugar del tesoro ya está aquí, Que literalmente es un paraíso, como el de Adán y Eva, un mundo perfecto, Es momento de despertar su corazón, el día de la respuesta, 3 de febrero, Mientras ese día llega, Ren se la pasa conociendo más a Sumire, Ya que por fin está conociéndose a ella misma, Tanto así, que se la termina ligando, otro más para el grupo, A Yusuke le ayuda a comprender que no necesita depender de las ideas para impresionar a la gente, Al niño Shinya, a conocer a sus compañeros y no ser egoísta, Con Makoto, ella le dice que quiere estudiar en la universidad para ser policía, como su padre, Y después de muchos días, Ren puede confiar en la gente, Ganándose el respeto de todos sus confidentes, Vean que bonito se ve el menú, con todo al máximo, Maruki llega en la noche del día 2 de febrero, Pregunta por Sumire, Siente que se pasó con ella al defender su sueño, Le pregunta, una vez más, ¿Esta ya sería la tercera vez o cuarta? ¿Hay alguna forma de evitar esto? No, dice Ren, también le platica lo que vio en los videos, Así que lo viste, dice Maruki, Es correcto, desde ese momento quise cambiar al mundo, Un mundo sin problemas, Sé que no estás conforme, así que déjame preguntarle a tu amigo, Akechi estaba escuchando desde el otro lado, Este mundo lo cree para todos, Su felicidad, Ren, también está en juego, Él vio el trágico accidente del palacio, Esa en donde sale Goro, Esta realidad existe para tener otro comienzo, En donde un ladrón fantasma, Tenga un amigo detective, ¿No se te hace raro que los que estaban muertos, Como Wakaba u Okumura, Siguen vivos? Pues Goro Akechi, también, El detective dice que ya lo sabía, Maruki le pregunta a Ren, Él ya sabe lo que le va a pasar, Pero tú Ren, ¿Ya no quieres ver más a tu amigo? Amami ya le entrega el aviso, Provocando que el palacio esté en alerta, Maruki se va, Contextualizando, Goro Akechi, Si murió aquella vez en el palacio de Shido, Y si Ren destruye este nuevo mundo, Todos los que alguna vez murieron, Se quedarán así para siempre, Deidad Akechi, Le dice que él escogió su destino, Lo que pasó, pasó, Aunque muera, Me niego a vivir en una realidad inventada por otro, Te veo indeciso, Dilo en voz alta, Detendremos a Maruki, Los The Boys van otra vez al paraíso, Hasta la parte más alta de todas, Dilo en voz alta, Meo, Yo, 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 ¿Ya? Ahí está Maruki, ¿con qué esa va a ser la respuesta? Comencemos, si ustedes ganan, despertaré, si gano yo, mi realidad será la verdadera Boom, se transforma e invoca a su persona, esa de los videos anteriores La batalla final para liberar al mundo, comienza Esta pelea es muy buena, el cierre perfecto para esta joya, ¿por qué? Muy sencillo, si vieron mi video de Isshin es perfecto Comercial, sabrán que un jefe final debe ser aquel que te ponga a prueba todo lo aprendido en el juego Y Maruki no es la excepción, él pondrá a prueba todo Él invoca unos tentáculos, de los cuales uno es débil a cierto elemento Entonces al noquearlo, debes hacer el relevo Cambiar a otro compañero para realizar la mayor cantidad de daño que puedas Recordando cuál es el débil y cómo debes hacer los relevos Cosa que se te enseñó desde el comienzo del juego ¿Ya entendiste el combate? ¡Bien! ¿Qué pasa si ahora no puedes realizar curaciones, relevos o la peor, no puedes lanzar habilidades mágicas Y por último, no puedes usar objetos No lo duran un turno, pero tienes que adaptarte, cambiar de estrategia y superarte Los ladrones fantasmas vencen a Maruki, derrotando a su persona Y obteniendo el tesoro, una antorcha, que simboliza la guía del mundo El palacio se empieza a destruir, Mona se convierte en una camioneta ¡Vámonos de aquí! ¿Creíste que iba a ser fácil? Maruki se une con Asatoth, recuperando la antorcha ¿Qué demonios es esto? Un dios gigante aparece Con mucha determinación, los héroes lo debilitan Pero el doctor se fusiona con él Ahora sí, estamos jodidos Era broma Maruki Si quiero el otro mundo, ¿aún puedo firmar? ¡Cosa! 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 Los ladrones no aguantan mucho Pega demasiado Sin embargo, Futaba se da cuenta que cada vez que pega Junta energía en su mano Dejando al descubierto todo lo demás Como Maruki está conectado a él Tal vez un golpe directo en la cabeza Termine con esto Y así lo hacen Si sale mal, todo habrá acabado Si sale bien, esto terminará en una victoria Es una moneda al aire Pero, gracias al poder de la amistad Detienen el golpe Mientras Ren sube por el brazo ¡Otro dios ha caído! ¡Anóteme otro general! Un Maruki derrotado Yace en el suelo Una vez más Pregunta ¿Qué tiene de malo esto? ¿La felicidad de las personas? El mundo perfecto ¿Qué tiene de malo? Créeme, Doc Si se contara la historia Desde otra perspectiva Los ladrones serían los malos Ahora sí Todo se empieza a derrumbar Y Maruki cae Ni modo, vámonos Mona se convierte en un vehículo Y se queda atorado Y por arte de magia Se convierte en un helicóptero Bueno, más adelante te explican Por qué pasa eso Ah, aún no se acaba la cosa ¡Con una ch...ada! El Dr. Maruki detiene el helicóptero Si me voy Se vienen conmigo Ren Viendo que no hay oportunidad Pues, si me sacrifico Los demás se salvarán Pues, hagámoslo La máscara de Joker Desaparece El metaverso Ya no existe Lo que significa Que las personas Ya no se pueden invocar Golpe tras golpe Se van dando El Prota y Maruki No lo quieren hacer Pero Como dirían En Metal Gear Rising Revenge Se tiene que hacer De esta manera ¿Qué pasa, Rubika? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Cómo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, cada evento canónico tiene que pasar. Justo cuando el prota se iba a entregar a la policía, recuerden que ahí se interponía Goro Akechi, pero él ya no existe. La benza pregunta, ¿Te arrepientes? No, dice con firmeza. Los chicos regresan a la normalidad, ya se acabó el sueño y no está Ren, a lo mejor está en el Leblanc. Ahí, Sojiro estaba preocupado por Futaba, llevaba mucho tiempo afuera. Oye, ¿no está aquí Ren a mamilla? ¿Qué? Se extraña Sojiro, pero él ha estado encerrado en la cárcel desde el año pasado. Les explica que Ren está en el reformatorio. ¡No! Los ladrones empiezan a recordar. Es cierto, después de los casos, Ren se iba a entregar, pero apareció Akechi. ¡Qué triste! ¡Ah, otro milagro navideño! Morgana sigue viva, a pesar que el metaverso ya no existe. ¡Qué bueno! También es creación de Igor, y él no depende de otros mundos, así que Morgana puede vivir sin el metaverso. ¡Perfecto! ¡Está muy bien! La única manera de revocar la sentencia del prota, es haciendo peticiones y demostrar que él es bueno para la sociedad. Pasando una de las escenas más bonitas de todo el juego. Ahora es turno de los demás, salvar al prota. Makoto pidiendo favores. Sojiro, hablando con gente. Takemi, gracias a él muchas personas se van a curar. Kawakami, hablándoles a los demás profesores de un alumno excelente. Iwai, a las personas de la calle. Mishima pidiendo firmas a mitad de la calle. ¡Suscríbete a los demás profesores de un alumno! Explicando que gracias a él, pudo ser mejor Sumire pidiendo ayuda a su entrenadora En la habitación de Terciopelo Le avisan a Ren que gracias a sus conexiones Él podrá ser feliz Además, le dan la persona definitiva El poder del mundo Ya nunca volverás a vagar solo El prota está en un reformatorio Aparece Sae con dos noticias La primera, le indican que es muy difícil explicar lo del metaverso y el mundo cognitivo Así que a Shido solo lo van a culpar de robo y sobornos No quedará mucho tiempo, pero sí lo suficiente para perderse las elecciones y la confianza del pueblo La segunda, a partir de hoy eres libre La confesión de Shido ha funcionado Y como no hay pruebas del por qué está Ren, lo van a soltar Además, el término delincuente será borrado de su historial Los Jiro lo recoge y juntos se van al LeBlanc Recibiendo el festejo que el gran héroe se merecía Como no hay problemas, pues Ren tiene que esperar a que se acabe su estancia ahí Para poder regresar a su pueblo El 14 de febrero, todas las chicas le escriben Escogiendo a Makoto Ah, pero el día siguiente Oye, ¿crees que el chocolate que me dio mi madre cuenta? No, lo siento Ryuji, no cuenta Lamentablemente, bueno, no es mala noticia Pero un día, Ryuji decide hablar con todos Él cuenta que se va a mudar Debido a que encontró un hospital en donde le pueden arreglar la pierna Y todos deciden contar también algo An se va a mudar al extranjero Aru y Makoto van a vivir en un nuevo departamento cerca de su universidad Utaba ya la aceptaron en el instituto Ren se va a regresar a su pueblo El único que se va a quedar va a ser el pobre Yusuke Demostrándonos que en la vida nada es para siempre Lo malo de los buenos momentos es que no sabes que son los mejores hasta que se acaban Y uno se puede sentir identificado Díganme, ¿alguien de aquí sigue viendo a sus amigos de la escuela? Yo no, por cuestiones del destino El día 19 de marzo llega Ren se despide de todos La pasamos muy bien este año Nos conocimos, peleamos, salvamos al mundo ¿Y cuál fue nuestra recompensa? Ninguna, jejeje Quizás la aventura Los ex ladrones fantasma Dan un último paseo como en los viejos tiempos Ah, pero antes Un taxista le da un aventón Siendo conducido por el mismo ¡Eh, no murió! Lo único que quedará son recuerdos Antes de entrar se encuentra con Sumire En la mochila se encuentra Morgana Ya que según él Siempre será su guía Aunque ya no sea un ladrón fantasma Terminando, sí o sí La historia de Persona 5 Royale Antes de que se me olvide Después de los créditos Ren voltea a ver la ventana Observando a alguien muy sospechoso Le falta un guante ¿Acaso? No Mejor tiremos el fin Fin Espero que te haya gustado mucho este video Si es así Déjame tu like Suscríbete Así sabré Si te gustan mucho estos videos Además Creo que un video de 3 horas No le hace justicia A este videojuego tan hermoso Que es Persona 5 Mientras tanto Yo estaré aquí Esperando a ese remake Del Persona 3 Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Bye bye Chau.